Gracias a todos los presentes. Una nación que destruye su suelo se destruye a sí misma. Los bosques son los pulmones de la tierra, purifican el aire y dan fuerza pura a nuestra gente. A través de la quincuagésima octava legislatura del Estado de México, la Contraloría en el marco del ciclo de conferencias les ofrece una cordial bienvenida a la conferencia magistral la responsabilidad ambiental de los municipios. Es un honor contar con la distinguida presencia del licenciado Ignacio Pichardo Pagasa, conferencista magistral. Recibimos en este recinto al arquitecto Víctor Manuel Chávez Alvarado, quien dictará la conferencia Recolección y Disposición Final de Basura, Áreas Verdes. De igual forma, damos la más cordial bienvenida al biólogo Rubén López Cano, quien abordará la conferencia Agua Potable y Drenaje, Plantas de Tratamiento. Al titular de la Contraloría del Poder Legislativo, Victorino Barrios Dávalos, quien encabeza este importante evento. Destacamos también la presencia del maestro Javier Martínez Cruz, vocal ejecutivo del INESLE. Saludamos con afecto al señor presidente municipal de Melchor Ocampo, Isidro Rivas Juárez. Queremos también saludar la presencia de diversos regidores que nos acompañan de los siguientes municipios. San Martín de las Pirámides, Donato Guerra, Lerma, Ecatzingo, Ocoyoacac, Tlatlaya, Ayapango, de Ocuilan, también nos visitan síndicos y regidores, Valle de Chalco, Tejupilco, Tenancingo, Soyaniquilpan, Tezcaltitlán, Temuaya, Santo Tomás, que también nos acompañan síndicos y regidores, Melchor Ocampo, Timilpan, Acambay y Villa Victoria. Sean todos bienvenidos. Servidores públicos de las dependencias del Poder Legislativo, así como de los gobiernos municipales que nos acompañan, señores de los medios de comunicación, señoras y señores, a continuación el Contralor del Poder Legislativo realizará la exposición de motivos de este importante evento y de igual forma hará lectura de la síntesis curricular de nuestro conferencista magistral. Muy buenos días, muchas gracias por su asistencia. Es un gusto pues que se encuentren con nosotros, todos ustedes, da oportunidad de volver a reencontrarnos en este ciclo de conferencias que ha organizado la Contraloría desde hace, pues, varios años. Esta es la octava que hacemos este año. Bueno, pues ha dado oportunidad de escuchar temas diversos, desde financiamiento, asociacionismo, corrupción, distintos temas. Y no podía faltar uno que es muy lacerante el día de hoy, en estas fechas, quien no ha sentido el cambio de clima, por ejemplo, quien no ha sentido la escasez de agua, la falta de cuidado por parte de las autoridades, por parte de los ciudadanos, está conllevando a un asunto complicado, en donde los congresistas deben poner el dedo de la llaga. Desde luego, el Congreso Federal, con sus facultades que le otorga el artículo 73, con las facultades que tiene para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, estatal y municipal, con esas facultades es con las que deberá ir haciendo algunos cambios. Y producto de ello, nosotros nos hemos encontrado con que recientemente el nevado de Toluca pasa de parque nacional a área de protección de la flora y la fauna. Esto implica muchas cosas, pero también implica que la sociedad, que la gente se informe, que la gente sepa para qué se están modificando estos decretos, por qué se están haciendo nuevos decretos. No cambiar el uso del suelo sería una petición, un reclamo que con frecuencia hace la sociedad, pues está observándose. No hacer desarrollos habitacionales, son poco más de 50 mil hectáreas. Entonces, ello, ustedes habrán escuchado recientemente las notas, una zona con muchas plagas, con juicios ejidales, con juicios administrativos, toda una carga de trabajo que hay que realizar ahí y que, bueno, tendrá oportunidad la sociedad de estar visualizando, de estar observando y, en su caso, proponiendo cómo puede hacerse mejor las cosas. Sin embargo, siempre habrá que escuchar a los que tienen el conocimiento de estas cuestiones. Entonces, a veces hay cosas tan elementales que los ciudadanos no hacemos, como es recoger la basura, tener atención en el cuidado del agua, buscar la forma de que cada vez tengamos un mejor ambiente, un mejor medio para desarrollarnos. Entonces, esas son cuestiones que nosotros tendremos que ir observando. Y recientemente, la legislatura en ese tono recibió tres iniciativas. Pues una para reformar la Constitución, en su artículo 18, que como todos sabemos, habla de aprovechar los recursos naturales de manera sustentable, de combatir la contaminación, de promover la cultura de la protección del medio ambiente y, por supuesto, del cuidado del agua. También se habla de expedir la Ley del Cambio Climático, que está en comisiones, y reformar el Código Administrativo para la Biodiversidad, el Código Financiero, la Ley de Educación, la Ley del Agua, la de la Ciencia y Tecnología, para acciones que sean necesarias para adaptarnos al cambio que se está padeciendo y a la mitigación de los efectos de los gases invernadero. ¿Esto en qué impacta a los municipios? Y es por ello que hemos propuesto que el día de hoy pudiéramos hablar sobre la responsabilidad ambiental de los municipios. Los municipios tendrán que hacer adecuaciones rápidamente de aquí al 5 de febrero, que publiquen su bando y, si no, hacer las modificaciones que haya que hacer y publicarlo en su Gaceta Municipal para que tengan validez. Hablamos de muchos temas. Habrán de cambiarse cuestiones en el ordenamiento territorial y urbano, los riesgos para las zonas vulnerables, la producción agropecuaria, avícola y forestal, el uso de plaguicidas y fertilizantes, que es un tema que muchas veces ni se nota. A mí me tocó trabajar en la OPS hace 25 años, la Organización Panamericana de la Salud, y el tema fundamental era el uso de plaguicidas, el medio ambiente, la ingeniería ambiental y muchos otros temas como este tipo. Y habrá que hacerlo en las escuelas, habrá que hacerlo con los cursos, habrá que hacerlo donde lo tengamos que hacer. A lo mejor no hacemos mucho, pero lo poco que se pueda hacer, no dejemos de hacerlo, diría Edmund Burke. Entonces, esas son cuestiones que tenemos de la mano. Quiero expresar, por supuesto, el agradecimiento a una persona que por sí sola es una institución, al maestro Ignacio Pichardo Pagasa, quien los que tenemos más de 28 años los recordamos muy bien. Es una persona que ha estado activa, quien por cierto, yo sé que no le gusta, pero me voy a permitir esto. Quiero que le brindemos un aplauso porque ayer cumplió años. Muchas gracias. Después iré presentando al biólogo y a los compañeros que nos acompañan, el arquitecto, para que hablemos de eso. Mientras tanto, voy a leerles una breve currícula del licenciado, del maestro Ignacio Pichardo Pagasa. Él nació en Toluca en 1935. A propósito, no nos puso el día porque sabía que muchos lo conocemos de entonces. Él tiene estudios de grado por la UNAM y por la Ibero y de posgrado en Dartmouth College, en Estados Unidos, y una maestría en la Escuela de Economía, en la London School of Economics. Por cierto, le decía yo que allá lo vi en el informe que se rindiera sobre los alumnos que habían egresado de la London School. Sus cargos actuales es investigador asociado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAM. Es miembro de la Junta Directiva del Colegio Mexiquense y coordinador del Programa para la Recuperación y Manejo Sustentable del Benevado de Toluca. Sus cargos anteriores fue presidente del Instituto Nacional de Ciencias Administrativas, con sede en Bruselas. Fue presidente del INAP, expresidente de los Consejos de las Cuencas Hidráulicas de Valle de Bravo, Amanalco y Villa Victoria, San José del Rincón. Ha desempeñado cargos políticos, entre los que salen o se notan, es de ser diputado federal, presidente nacional del PRI, secretario de Estado, en precisamente los asuntos de la Contraloría, embajador y gobernador de nuestro Estado. Es profesor en varias instituciones, ha recibido muchas distinciones, la Presea Estado de México, la Presea Mariano Muzinho, la Protección del Medio Ambiente, ha publicado distintos documentos, quien no recuerda a la Administración Municipal, por ejemplo. Y de sus últimos libros, tiene los siguientes, Sostenibilidad y Desarrollo, ensayo sobre política ambiental en el Estado de México 2009 y el Camino de México, una revolución por la educación y por los valores. Hay dos cosas que yo quisiera con esto concluir, al maestro su agradecimiento por la oportunidad de que le tengamos de escucharlo y el reconocimiento permanente, porque a pesar de que ha formado dos o tres generaciones, nos hace el favor de seguir acompañándonos en los temas que interesan al Estado de México, en los temas en los que todos tenemos compromiso, en los aspectos en donde cualquiera de los mexiquenses que falle, este Estado lo estará necesitando. Por eso, muchas gracias a todos ustedes, gracias señores regidores, señores servidores públicos, señores presidentes, compañeros del INESLE, sean ustedes bienvenidos y no vamos a quitarle más el tiempo. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros y estaremos siempre al pendiente de que cuando usted diga una cuestión sobre qué hacer con el medio ambiente, estemos listos para hacer lo que tengamos que hacer en el lugar que estemos. Bienvenidos, muchas gracias. Antes de iniciar la conferencia magistral, damos la más cordial bienvenida al diputado Amador Monroy Estrada. En el inicio de la conferencia, la responsabilidad ambiental de los municipios, hace uso de la palabra nuestro invitado especial y conferencista magistral, licenciado Ignacio Pichardo Pagasa. Buenos días a todos y a todas ustedes. Primero que nada, agradecer la mención sobre mi cumpleaños y el aplauso inmerecido que me dieron, pero efectivamente me estoy acercando, ya casi me quemo, como dicen, en el octavo piso, así que ya estoy. Y gracias por su bienvenida. Yo quiero saludar primero que nada al señor Contralor, a Victorino Barrios, señor doctor, un hombre muy preparado que ha hecho varios posgrados y maestrías y que, bueno, ya lo acabamos de escuchar, puede penetrar rápidamente en los temas principales que afectan a la sociedad. Saludo también al señor representante del INESI y le agradezco mucho su presencia, muy especialmente al señor diputado, muchas gracias por tu presencia, señor diputado, a los señores o señoras presidentes municipales, a los miembros de los cabildos y otros funcionarios municipales que representan a la lista que mencionó el señor Contralor de varios municipios distribuidos en la hermosa geografía de nuestro estado. Saludo también a los altos funcionarios del Congreso y, si ustedes me permiten, le quiero hacer una mención especial a nuestra moderadora y presentadora, a Zoila, a quien le agradezco mucho todas sus atenciones, a Zoila, trabajó conmigo, es una chica muy esforzada, con una maestría y está preparándose para seguir adelante en su carrera. Bueno, la charla de hoy, ya nos dijo el señor Contralor, va a tocar los temas ambientales que son responsabilidad de los municipios. Se va a dividir en dos grandes partes. En la primera que está a mi cargo es la parte que yo quiero llamar, y no quiero parecer ni presuntuoso ni mucho menos, pero la voy a llamar la parte conceptual, la parte teórica, porque estoy convencido de que si no reflexionamos sobre la parte, como le dijera, importante de fondo en materia de medio ambiente, pues nos va a ocurrir lo que nos está ocurriendo, que medio ambiente es una materia más entre las muchas que ocupan la atención de las instituciones de nuestro país. Bueno, inicio, me tocarán unos minutos nada más, yo espero terminar a las 12 en punto, según mi reloj son 20 para las 12, con lo siguiente. De entrada, a ver, oye, Víctor, sí, la siguiente, le voy a ir diciendo entonces, ahí hay el mismo texto que yo tengo aquí, está ahí para que lo sigamos, es un texto muy sencillo, muy sencillo en cuanto, quiero decir, al texto mismo, a lo mejor las ideas no son tan simples, ¿no? Muchas gracias. De entrada hay que reconocer que los ayuntamientos de nuestro Estado y probablemente los del país, tienen un reto mayúsculo en materia de medio ambiente y los elementos humanos y financieros que disponen los ayuntamientos son escasos para hacer frente al tamaño de estos retos. La segunda sección de la plática, como les decía a ustedes, bueno, creo que no se los he dicho, en la segunda sección, si le… ya está la… va a ser de carácter mucho más pragmático, aunque no eso no quiere decir que no sea de fondo, ya lo dijo también el contralor, el arquitecto Chávez va a hacerse cargo de un tema fundamental para los municipios, que es la recolección de los residuos sólidos y su disposición final. Y además de otro que es vital, nuestros municipios gradualmente se están transformando en municipios urbanos. 90% de los mexicanos, quizá no 90, pero 85% de los mexicanos vivimos en municipios urbanos. Entonces, el tema de las áreas verdes urbanas, que también va a abordar Chávez, es muy importante. Y a Rubén López Cano, un biólogo muy conocido, con una larga trayectoria en esta materia, le va a tocar lo que en el lenguaje especializado se conoce como las TAR, P-T-A-R, que son las plantas de tratamiento de aguas negras o aguas residuales, que es otro problemón que tienen los ayuntamientos. Bueno, voy con lo que me toca a mí. A los aspectos conceptuales los agrupé en dos tamaños, en dos categorías. Uno que le llamé cuestiones de capital y otro que le llamé encadenamientos ambientales. Aquí ya el Contralor mencionó los principales elementos del marco jurídico que rige las obligaciones medioambientales de los ayuntamientos. En esta parte, en esta charla, en las dos partes de la charla, no vamos a tocar los aspectos jurídicos, los vamos a dar por conocidos, porque todos ustedes han tenido ocasión de ver el 115 constitucional, han tenido ocasión de ver la ley orgánica municipal, y muchos de ustedes o han trabajado o están ahora trabajando o van a trabajar en el futuro próximo en los reglamentos municipales, que aparte del bando, se hacen los reglamentos específicos, algunos de los cuales son de medio ambiente. Así que por esa razón no tocamos el marco jurídico. La ley, bueno, ya lo mencionamos, me brinqué, el Código de Biodiversidad del Estado de México y la LEGEPA, que es la Ley General, esta es federal, de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. La similitud, la simetría que hay entre la LEGEPA, Ley General del Equilibrio Ecológico, y el Código de Biodiversidad, que es la local. Estas dos forman parte de ese marco. Vamos a las cuestiones de capital. Yo decía, digo, perdón, no lo había dicho. Estas llamadas cuestiones de capital tienen las siguientes dimensiones que se ven ahí. El capital social, el capital político, el capital financiero y el capital humano en la administración municipal. pero todo esto referido al medio ambiente exclusivamente. No, no, no estoy pretendiendo que se apliquen a otras áreas, aunque probablemente se aplican también, pero a mí lo que me interesa es que estas son dimensiones para el medio ambiente. Ahora, la segunda grupo de cosas que llamé encadenamientos ambientales son la cadena del agua, la cadena que forma el binomio agua-bosque, algo que también Victorino mencionó, la cadena del uso del suelo, o más bien el cambio en el uso del suelo, que bien decía él, es el enemigo número uno del medio ambiente en este momento a nivel local, a nivel federal, perdón, a nivel nacional, son otros los problemas que también se mencionó, ya la Cámara se va a abocar a ellos, el tema del cambio climático, entre otros. Y las cadenas o sistemas subsidiarios críticos, que son el tratamiento del agua negra, los desechos sólidos urbanos y rurales, los mercados, los rastros. Este tema de los rastros está como si estuviera escondido, caray, pero tenemos el tema de los rastros candestinos y el problema que para los cabildos y el presidente o la presidenta municipal representa el manejo de un rastro ecológico, cuesta muchísimo trabajo porque los residuos que deja un rastro bueno, ustedes los conocen, no los voy a mencionar. El tema de la erosión y de las áreas verdes urbanas, esos son no los únicos ni mucho menos, pero son aspectos críticos del medio ambiente que están dentro de las responsabilidades de los ayuntamientos. Les repito a ustedes las cuatro dimensiones de la cuestión de los capitales. Vámonos a la siguiente que es el capital social. Miren ustedes, por capital social en este caso entendemos la actitud de la población del municipio sobre el medio ambiente. Si a la población no le interesan los problemas del medio ambiente, qué difícil es lograr que haya un cambio para mejorar la calidad. por eso es que es indispensable que quienes integran los cabildos, comenzando por él o la presidente municipal, sean los primeros en convencer una y otra vez a la población de que el tema del medio ambiente es importante. yo no sé si sea tan importante como otros, igual para mí es fundamental, pero luego nos perdemos en otros temas, ¿cuál? El de las elecciones. Ni modo que yo no sepa la importancia que tienen las elecciones, fui presidente del PRI y ganamos por una gran mayoría, la más grande, hasta que llegó nuestro candidato y paisano Enrique Peña y superó la cifra que había tenido Cedillo cuando me tocó a mí ser presidente del PRI. Sí, sí, reconozco la importancia de las elecciones y que los ayuntamientos tienen que garantizar una serie de factores para que la elección sea limpia, sea democrática, para que haya un juego equitativo en la participación de todos los partidos como es ahora la tradición democrática de nuestro país. Pero, les repito a ustedes, el tema del medio ambiente hay que subirlo más puntos arriba de la agenda porque pues está en un lugar bajito, primero está la seguridad del empleo, el desarrollo económico, la selección, etcétera, etcétera. Sin darnos cuenta de que en el largo plazo la acción de un cabildo se va a juzgar también por los resultados en el futuro del territorio de ese medio ambiente. Muchos dicen acuérdense que a la naturaleza nos las prestaron y se las tenemos que prestar nosotros a nuestros hijos y a nuestros nietos en buenas condiciones. Bueno, el segundo punto dice lograr por todos los medios posibles la participación comunitaria. Sin la participación comunitaria es muy difícil avanzar. Se designa a un responsable de medio ambiente, probablemente le llamemos director de ecología o director de medio ambiente o director de servicios y medio ambiente y se piensa que ya el señor o la señora están designados pues ellos son los responsables que se encarguen. No, es que este es un tema horizontal, no es vertical. El del alumbrado público es un tema vertical. Sí se necesita la participación pues para cuidarlo y para que te avisen las fallas que tiene el alumbrado público, pero el responsable es el responsable, aquí no, aquí los responsables somos todos, por eso la participación de la comunidad es fundamental. Dice el punto tres, crear una unidad de ecología y medio ambiente es un primer paso, es un paso bueno, pero no es suficiente, hay que movilizar a la gente. Conforme iba yo redactando estas notas me estaba dando cuenta que atrás de muchos de los planteamientos está un concepto muy importante que ustedes afortunadamente lo tienen, la mayor parte de quienes están aquí y digo la mayor porque hay personas jóvenes. ¿Qué concepto es? Es el liderazgo, sin liderazgo en la materia de medio ambiente es difícil avanzar, liderazgo para convencer a las gentes, liderazgo para subirlo en la agenda, liderazgo para conseguir fondos, etcétera. capital político por favor pasamos. El capital político dice el telón de fondo es conseguir, es decir, ganar a los altos mandos de la sociedad a la causa medioambiental porque muchas veces yo me he dado cuenta, yo he caído en esos errores también. Invitamos a los cabildos constantemente y a las señoras y señores presidentes municipales a que vengan a Toluca o incluso a congresos y no digo que les quitemos el tiempo pero se pasan la mitad del tiempo en las carreteras y en las reuniones técnicas. Pero muy pocas veces para tocar el tema del medioambiente entonces le corresponde a los cabildos y al presidente municipal convencer a los altos mandos de que este tema es un tema fundamental. Ahora, ya no se vale hacer campañas electorales de candidatos a diputados locales a diputados federales a la planilla de los ayuntamientos sin que se toque con toda claridad el tema del medioambiente porque ahora con la doctrina que nuestro presidente y nuestro gobernador nos han mostrado de cumplir los compromisos si un candidato se levanta y dice yo voy a trabajar por el medioambiente tenemos por todo el derecho una vez que fue elegido de reclamarle si no lo hace antiguamente pues aquí voy a hacer un puente ya se acordarán ustedes oye pero no hay río pues de todas maneras le hacemos el río también era una afirmación pública que no se veía correspondida con un compromiso en serio pero ahora aquí en nuestro estado ya cambiaron las cosas y van a cambiar en el país por eso digo a los candidatos y aquí veo muchos candidatos para el próximo trienio acuérdense de que se tienen que comprometer en sus campañas públicamente con el medio ambiente y por último otra vez el tema del liderazgo si la cabeza no está convencida si la presidenta o el presidente no están convencidos de que hay que meterle ganas a este tema pues entonces para abajo mucho más difícil seguimos con el otro el capital financiero miren cuidar el medio ambiente cuesta dinero eso no no tiene remedio tiene que estar las partidas presupuestales en los ayuntamientos que les corresponda pero lo siguiente estoy convencido a veces cuesta menos de lo que uno se imagina ¿por qué? por la participación de la comunidad si ustedes por decir una cosa vamos a limpiar las calles de la población de la capital municipal que puede ser una ciudad inmensa como las que tenemos las 10 grandes ciudades que tenemos en el estado o puede ser una población media o pequeña pero si tenemos la participación de la población el costo se nos baja eso lo saben mejor aquí ustedes que yo entonces hay que tener en cuenta este factor para que no sea un obstáculo un freno el no trabajar en medio ambiente pues no tenemos dinero ¿cómo lo vamos a hacer? no, sí se puede conseguir ¿eh? miren conseguir los recursos dice el otro punto es difícil pero hay una cosa que no me dejarán mentir año con año se quedan programas del gobierno federal programas del gobierno del estado y fondos de la iniciativa privada se quedan sin utilizar me estoy refiriendo solo al medio ambiente porque no tuvimos la capacidad de presentar los proyectos adecuados o saben por qué porque hay veces que los señores presidentes o presidentas municipales pues no le ponen las ganas suficientes a estar gestionando día y noche para obtener recursos aquí está el diputado mi hijo Nacho Pichardo que me comentaba cuando fue diputado federal y me quedó muy impresionado por eso lo repito me platicaba que hubo un presidente municipal de Chiapas que traía muy modesto en su morral bueno ya no se usa el morral pero en su mochila traía los proyectos hechos en forma sencilla pero clara de 15 distintos proyectos de agua potable y quería lograr que la partida que tenían asignada para esta materia en Chiapas incluyera a esos 15 localidades y me decía el diputado que este señor se pasó 15 días en las oficinas de la cámara y a veces ahí se dormía y claro consiguió todo yo no estoy diciendo que así debemos actuar lo pongo como el ejemplo que estremo en el que hay que echarle ganas a la gestión de recursos del medio ambiente y como es una cosa noble como es una cuestión que que viste hacer cosas en favor del medio ambiente es muy posible que sí se puedan conseguir recursos adelante bueno esto ya lo mencioné el capital humano hasta en los municipios más modestos dice el texto existe el cargo para la ecología director de ecología y estoy seguro que aquí no hay ningún municipio representado ni en el estado que no tenga ya una posición en esta materia pero vea lo que dice después lo que sigue es designar a la persona adecuada sí no nada más porque me ayudó en la campaña no nada más porque es mi compadre y tengo compromiso con él no necesitamos una persona que sepa y además no sólo que sepa sino que quiera trabajar intensamente comprometidamente hay un dicho en administración pública que dice la persona adecuada para el puesto adecuado si nos equivocamos y mandamos a la materia de ecología a alguien que nunca ha tocado estos temas bueno pues no vamos a tener resultados se va a pasar los tres años aprendiendo y cuando te des cuenta ya terminó el trienio pero además vuelvo a repetir lo que dije el tema de medio ambiente es un tema horizontal no porque tengamos un director del medio ambiente pues es el responsable no no es responsable la administración en su conjunto y la sociedad que tiene que participar bueno la segundo grupo de conceptos que yo quiero mencionar son los encadenamientos ambientales y comienzo con el tema esto es sólo para darnos cuenta de la complejidad que tienen que enfrentar los ayuntamientos la cadena del agua menciono los principales aspectos de esa cadena las fuentes de abastecimiento la obra de captación las obras de distribución primaria y secundaria y esto vale aún en localidades muy pequeñas me acuerdo por ejemplo en San Jerónimo Amanalco que es una pequeña población allá en los límites con Villa de Allende pues ahí estaban ya los tubos para la distribución domiciliaria y la manguera y todo entonces este tema de la distribución primaria y secundaria es inevitable la potabilización el drenaje las conexiones domiciliarias a mí me ha tocado ver y con ustedes ayuntamientos que ya hicieron el enorme esfuerzo de tener sus colectores y luego la gente no se quiere conectar entonces no avanzan de nada sirvió es más a mí me ha tocado ver colectores grandes de varios kilómetros que no sirven que se tapan porque nunca se usaron porque la población no quiso o pagar la cuota o no la presionamos para que se conecte bueno luego otra cosa que se va a volver inevitable y que hay que tomar en cuenta el doble sistema de recolección de agua por una parte los alcantarillados para recoger el agua de lluvia y por otro lado los colectores finales de las aguas negras la tentación es que no nos alcance el dinero y hacemos un solo colector para aguas de lluvia y aguas residuales y luego tenemos unos problemones tremendos por ejemplo el caso que estoy muy familiarizado con él pero no es el único de Valle de Bravo solo hay un sistema de recolección y ahí se va el agua de lluvia y miren que llueve bastante como por fortuna también en el resto del estado y ahí se va el agua negra personalmente yo tenía la tonta idea la peregrina idea de que era mejor para una planta de tratamiento mandar el agua mezclada agua de lluvia con agua negra que pura agua negra no es cierto ya nos dirá el biólogo como las aguas las plantas están diseñadas para el agua negra si ustedes le revuelven o le revolvemos con el sistema de drenaje agua limpia perdón agua de lluvia que es limpia la planta no funciona porque no son sus especificaciones y ahora pregúntenme que presidente o presidenta municipal se atreve a levantar los empedrados bueno ya no se levantan pero aún así a mover los empedrados y las banquetas de una población como Valle de Bravo que tiene unas calles muy estrechas que están congestionadas para meter doble drenaje pues no ninguno se ha atrevido hasta la fecha y cuesta mucho trabajo en esas circunstancias bueno y luego están las plantas de tratamiento de aguas residuales que ahí aparecen con las siglas de PTAE TAR la calidad de agua que se regresa a los arroyos y las lagunas en mi experiencia a mí me ha tocado ver y me da vergüenza hasta contárselos porque con estos ojos que dice el dicho se han de comer los gusanos con estos muy pronto me tocó ver lo siguiente ya no digo dónde pero oiga licenciado háganos un favor no nos eche las aguas tratadas que ya se supone que están tratadas y son limpias no nos las devuelva al arroyo al río porque miren nada más el río viene limpio antes de que ustedes echen la el agua tratada después de que echen el agua tratada ya no nos podemos bañar ya no podemos ahí limpiar la ropa oye cómo es posible que en lugar de que la limpiáramos nos iban a pedir que no les echáramos no devolviéramos al cuerpo de agua esa agua tratada pero así es y finalmente el gran problema ese por sí mismo es un capítulo que yo no quiero ahorita ni tocar la cultura del pago o más bien la cultura del no pago hay 20 razones por las cuales la comunidad se niega a pagarle a los ayuntamientos el agua unas porque tienen comités que trabajan muy bien otras porque tienen comités que trabajan muy mal y que se portan mal los miembros del comité otras porque oye si se están llevando el agua de mi tierra para allá para el Distrito Federal lo menos que puedo tener son que yo no pago el agua en fin híjole si no combatimos el ayuntamiento nunca va a llegar a tener el dinero suficiente para regresarlo al agua que es uno de los principales problemas del medio ambiente y luego ya le pasamos por favor el binomio agua-bosque aquí solo les quiero dejar una idea si nos acabamos los bosques de las montañas de los lomeríos que tenemos en el Estado ya lo decía también Victorino vamos a sufrir por escasez de agua a los campesinos a los agricultores a los productores del campo yo les pregunto y lo reto a ustedes a que les pregunten oye ahora hay más agua en los manantiales oye ahora viene el arroyo o el río con más agua o con menos agua el 99% les van a decir pues viene con menos agua se nos está bajando el manantial y las terribles tragedias de nuestros hermanos en el sur y el sureste que se desgajan los cerros muchas veces se debe a eso a la deforestación entonces cuidar los bosques que en el caso del Estado de México no en todos los casos en el caso del Estado de México estos bosques son como fábricas de agua porque los pinos los oyameles todas las variedades de pino que hay sirven para infiltrar el agua también el sacatone también el sacatón tiene esa misma propiedad para infiltrar el agua a los acuíferos pero si quitamos los árboles ocurren dos cosas una ya no se infiltra el agua para alimentar las fuentes y dos se forman los que llaman las torrentes las corrientes fuertes de agua aquí en el nevado de Toluca es tremendo el observar cuando cae una tormenta fuerte en la parte alta bueno en julio pasado tuvimos todavía la última inundación en San Juan de las Huertas viene el agua totalmente negra como de chocolate pero de chocolate no abuelita sino del más amargo negra de la tierra fértil que se están trayendo porque no hay suficientes árboles para entonces esta es una de las partes del binomio Agabosque que yo menciono que es fundamental que los cabildos se preocupen por esto a ver si le seguimos con la otra lámina ese bueno el cambio de uso de suelo al que solo voy a mencionar que desgraciadamente todos los municipios del estado aún los muy pequeñitos los rurales sufren el cambio de uso de suelo en algunos casos el suelo cambia de un suelo campirano donde se producían los nopales el maíz que es nuestro cultivo fundamental u otros cultivos los propietarios o poseedores de esos terrenos lo cambian ¿por qué? como me dijo un amigo hombre mira aquí en lugar de sembrar manzanas pues sí siembra manzanas pero de casas así les pasa aquí siembran manzanas de casas váyanse a dar una vuelta bueno no es que se vayan a dar una vuelta ustedes los conocen por todos lados cambiamos el uso del suelo por casas o nos vamos contra el bosque tumbamos la madera y a sembrar distintos productos aunque a veces por la erosión el suelo dura cinco años y luego se convierte en tepetate entonces fíjense muy bien quienes están trabajando en cuestiones municipales ya sea en los cabildos o desde el escritorio o en la legislatura muy bien en este tema del cambio del uso del suelo adelante y finalmente y con esto voy a terminar las cadenas críticas que ya mencioné y que no voy a tocar ahora porque esas se las van a este a desarrollar mis compañeros yo termino la siguiente lámina con esta conclusión un medio ambiente cuidado y protegido es la diferencia entre solo subsistir o vivir con calidad de vida repercutirá en las personas que más queremos en la vida que son nuestros hijos y nuestros nietos es el tema donde mayor falta hace la capacidad política y el liderazgo capacidad política y liderazgo no solo para los temas electorales que está absolutamente justificado sino para temas como este del medio ambiente y proporcionar un liderazgo social es la responsabilidad de quien tenemos la oportunidad de trabajar en el sector público en cualquier área en cualquier parte del sector público pero especialmente en los ayuntamientos si el siglo veinte fue el siglo en donde se desarrolló la administración estatal al grado que estamos ahora hasta con una organización nacional que se llama CONAGO que se llama CONAGO perdón el siglo veintiuno es el siglo de los ayuntamientos muy pronto noventa y nueve por ciento de los mexicanos vamos a vivir en municipios urbanos que requieren un cuidado especial del medio ambiente entonces termino diciéndoles hay que prestar ese liderazgo ese afán de apoyo hay que lograr la participación social y hay que adoptar la actitud fundamental de comprometernos con el medio ambiente muchas gracias agradecemos la amable intervención del licenciado Pichardo con los interesantes y valosos planteamientos bueno despedimos con un fuerte aplauso al licenciado Pichardo y antes de que se retire le vamos a entregar un sentido reconocimiento por la conferencia magistral la responsabilidad ambiental de los municipios de manos del contralor del poder legislativo aplausos popular del arquitecto Víctor Manuel Chávez Alvarado quien abordará el tema recolección y disposición final de basura áreas verdes muchas gracias doctor Manuel Chávez Alvarado es arquitecto por la conferencia de la cultura del adueño y es profesor efectivo y es profesor de la coordinación para la presentación del llamado de la lucha tiene varias especialidades como la sistematización del proyecto de la educación no ya está voy a repetir aunque sé que tengo la voz fuerte pero especialidades sistematización del proyecto proyecto arquitectónico en la UAM evaluación de bienes inmuebles diplomado en alta administración municipal por el tecnológico de Monterrey y como experiencia profesional ha realizado diversos proyectos arquitectónicos para diferentes dependencias asesor del secretario de educación pública cultura y bienestar del estado de México subdirector de crédito y construcción en el fondo de desarrollo turístico del estado fue director de obras de servicios públicos y desarrollo urbano en diferentes administraciones del municipio de Toluca y asesor de la comisión de la cuenca valle de bravo amanalco y villa victoria san jose del rincón su experiencia es haber sido presidente de la cámara de la industria de la construcción del estado de México presidente del colegio de arquitectos y miembro del colegio de evaluadores del estado de México bienvenido arquitecto muchas gracias exposición gracias buenas tardes todos con permiso de todos ustedes del señor contador victorino barrios de señoras y señores presidentes municipales y de todos ustedes como lo ha mencionado ya licenciado pichardo vamos a ver algunos asuntos sobre lo que es la basura en sí bueno los municipios de nuestro estado tienen una gran responsabilidad con el medio ambiente esa responsabilidad es directa e inmediata el ayuntamiento es el que tiene un contacto directo con la ciudadanía muchos de los ayuntamientos entienden su responsabilidad hacia el medio ambiente como algo adicional a las funciones que llevan a cabo sin embargo los impactos que se generan en la vida cotidiana de los ciudadanos y en su calidad de vida son de gran importancia tal es el caso de los servicios públicos que por mandato constitucional corresponde a los ayuntamientos como actividades primordiales que de acuerdo con el artículo 115 en su fracción tercera menciona que tienen a su cargo las funciones y servicios de limpia recolección traslado y disposición final de residuos sólidos entre otros nos referiremos en primer lugar a la basura que se produce en las áreas urbanas consideranse como uno de los principales problemas ambientales a que se enfrenta México la cual con una población de 110 millones de personas generan más de 100 mil toneladas diarias se considera que por cada habitante se produce aproximadamente un kilogramo por día habitante en los municipios del Estado de México se producen aproximadamente también 15 mil toneladas por día los cuales tienen que tener un proceso adecuado y bueno tendremos que definir qué es la basura y algunas personas la definen como todo material y producto no deseado considerado como desecho que necesita eliminar eliminarse porque carece de un valor económico por otro lado la organización para la cooperación y desarrollo económico define como residuo a todas aquellas materias generadas en las actividades de producción y consumo que no han alcanzado un valor económico en el contexto en que son producidas por lo tanto el término de residuo es empleado para designar el manejo humano de recolección tratamiento y eliminación de los diferentes tipos de residuos que permite reducir el impacto sobre el medio ambiente y sobre todo en la calidad de vida de los habitantes de las áreas urbanas el incremento de la población anual en el Estado de México y en cada uno de los municipios impacta severamente las acciones de este servicio un ser humano desde que nace empieza a producir basura residuos como pañales desechables mamilas envases de comida medicamentos etcétera y esto sucede hasta su muerte aunado a esto las actividades modernas la tecnología y el consumismo han acrecentado mucho la cantidad y la calidad de los residuos que se generan así como el ineficiente manejo que se hace de estos no obstante los cuantiosos recursos y económicos que algunos ayuntamientos destinan a este servicio mediante flotas de camiones y de un elevado número de empleados que recolecta un gran porcentaje de residuos sin embargo mucho de esos residuos se quedan en carreteras calles lotes baldíos barrancas y etcétera en general algunas personas algunas ONGs y algunas instituciones mencionan que en algunos municipios se quedan estos residuos entre un 25 y un 30% de lo que se produce o sea de lo que se considera que cada habitante está produciendo no podemos negar que muchos ayuntamientos han hecho grandes esfuerzos para que este servicio sea lo más eficiente posible sin embargo la modernidad y los métodos de industrialización con nuevos procedimientos de envase han aumentado la cantidad de papel de cartón de plástico y una gran variedad de objetos que representen en algunas áreas urbanas un poco más de la mitad de los desperdicios que se producen los sistemas de recolección y microrruteo de los camiones recolectores permiten recuperar considerablemente un gran número de toneladas que son depositadas en sus contenedores sin embargo la manera en que tratan los desechos en lo general tanto en su recolección como en su separación y traslado se puede traducir en salubridad y en enfermedades en algunos municipios es relativamente nueva la cultura para tratar la basura por lo que es indispensable concientizar a la población en la separación de la misma y propiciar su reciclado los productos separados pueden venderse ya sea individualmente o juntarlos en centros de acopio vecinal obteniendo un recurso para sus desechos yo creo que esta actividad de lo que es la separación de estos residuos es algo que tendríamos que estar promoviendo en los municipios porque esto le permitiría quitar un gran tonelaje la basura ya no está siendo considerada como esto como una basura sino también como un producto económico que se está vendiendo y que de alguna manera está ya produciendo recursos tanto para los particulares como para también algunas personas que se dedican a ello esto aminora el gran tonelaje que se transfiere a los depósitos y tiraderos donde la basura no se degrada fácilmente esta tarda en algunos casos hasta más de 100 años en asimilarse por parte de la naturaleza en el mejor de los casos es trasladada a los rellenos sanitarios que guardan características de tecnología para su confinamiento pero por lo regular no es un problema que pueden funcionar regionalmente y que a pesar de tener todos los estudios técnicos los estudios de impactos y los requeridos por las leyes y en ocasiones hasta la compra del terreno se ven frustrados por la población que rechaza su establecimiento el relleno no se construye porque generaría un problema social y por lo tanto se deja este problema tal es el caso de algunos ayuntamientos que han llevado su basura a rellenos sanitarios establecidos en municipios lejanos con un desproporcionado costo de traslado y el pago por tonelada depositada de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente Estatal se tiene que existen 13 rellenos sanitarios localizados principalmente en el área metropolitana o en las áreas metropolitanas principalmente en Cuauhtémoc y Cali Ecatepec Iztapaluca Yuchitepec Naucalpan San Antonio La Isla Tecama Tepozotlán Tlanepantla Yuchonocatlán y así como Sinacantepec y también una planta de tratamiento en el municipio de Nicolás Romero algunos de ellos tienen aún una vida útil de varios años prestan servicio a varios municipios e inclusive a otras entidades como es el caso del Distrito Federal que por ejemplo el borde el bordo poniente donde se disponía sus residuos que fue uno de los depósitos más grandes del mundo cuando se clausuró tuvo que convenir en depositar sus rellenos sanitarios con algunos ayuntamientos del área metropolitana que están cercanos al Distrito Federal a pesar de que los vecinos a pesar de que los vecinos de las poblaciones donde se pretendía enviar los desechos se opusieron y algunos alcaldes no estuvieron dispuestos a recibir ni una sola tonelada sin embargo se está depositando en diversos sitios como Cuauhtlan, Iscali Iztapaluca Tepozoclan Tepozoclan y una gran cantidad aproximadamente de 4.500 toneladas por día el manejo inadecuado de los residuos trae consigo costos importantes para todos y entre ellos tenemos costos ambientales como la basura trae fauna nociva que transmite enfermedades a los seres humanos puede contaminar las aguas superficiales las subterráneas el suelo y el aire causando problemas en los ecosistemas trae costos sociales porque el rechazo por parte de la población de las unidades de transferencia y de nuevos rellenos sanitarios porque no quiere tenerlos cerca de sus comunidades o de sus casas lo cual ocasiona que se queden tiraderas u otros espacios causando una gran contaminación los pepenadores en general la recolección informal de los residuos se reduce que reducen de manera importante para el reciclaje pero los efectos negativos a causa de enfermedades de estos pepenadores que son contraídas así como por la pobreza y la explotación a las que son sometidos trae también costos económicos el servicio de recolección transferencia y confinamiento tiene costos elevados que son pagados por el gobierno municipal y que esa basura se genera todos los días no podemos decir que el fin de semana no se genera o que los días festivos no se genera son los días inclusive en que se genera mucho más en ocasiones el gobierno estatal y el federal contribuyen con los costos de un nuevo equipo o establecimiento de rellenos sanitarios cuando es posible construirlo estas instalaciones regularmente tienen un impacto negativo en las propiedades cercanas ya que el ruido el polvo la contaminación y el mismo aspecto físico producen un estigma negativo bueno esto es básicamente una especie de diagnóstico de lo que está sucediendo pero que tendríamos que hacer y a manera de conclusiones bueno podríamos establecer algunas de ellas y tenemos que el liderazgo de las autoridades para resolver el problema de la basura tendrán que implementar acciones conjuntos con la participación de la ciudadanía y eso tendrá que ser como planear incrementar y mejorar la recolección de las colonias comercios y equipamientos públicos contar con equipo moderno y funcional para que la basura se deposite realmente en contenedores establecer permanentemente campañas educativas ambientales entre la población adoptando hábitos de consumo más adecuados que generen menos residuos y propicien su separación y reciclaje también es indispensable que los ayuntamientos busquen formar agrupamientos o asociaciones regionales con otros municipios aledaños mismos que el artículo 115 de la constitución permite para construir u operar rellenos regionales es importante revisar y generar leyes que establezcan de manera puntual las obligaciones que tienen los ciudadanos en el manejo integral de la ciudad de la basura esto es el caso que el banco de policía y buen gobierno y las leyes que se pudieran de alguna manera promover para ello estudiar la conveniencia de estabilizar un impuesto de generación de basura en exceso que permita tener recursos para dar un buen servicio o recolección y confinamiento de los residuos y bueno yo creo que aquí es muy importante que las diferencias de los municipios de acuerdo a su población y a sus características tendrán que establecer de alguna manera algunas acciones que permitan a sus niveles bueno pues ir resolviendo este problema y concluyo este tema como la ciudad más limpia no es la que más se barre sino es la que menos se ensucia por lo tanto tendríamos que entrarle un poquito a este asunto por otro lado en cuanto al tema de áreas verdes urbanas la ley general de equilibrio ecológico protección del ambiente establece la obligación para los municipios de crear zonas de preservación ecológica en los centros de población generalmente son parques jardines públicos bosques urbanos cobrando gran relevancia y la existencia de áreas suficientes para cumplir con el cometido y su función ambiental la organización mundial de la salud propone índices mínimos de superficies verdes por habitante en las zonas urbanas siendo de 9 metros cuadrados por habitante mientras que el programa hábitat de las naciones unidas lo establece en 12 metros cuadrados por habitante sin embargo algunas asociaciones algunas organizaciones y también algunas instituciones gubernamentales han establecido algunas tablas y esas tablas de rangos por áreas verdes urbanas se establecen de esta manera de 0 a 2 metros cuadrados por habitante es una situación crítica de 2 metros cuadrados a 4 metros cuadrados habitante es una situación de tipo severa de 4 a 6 metros cuadrados habitantes es bajo de 6 metros cuadrados a 9 metros cuadrados habitante es óptimo que es el que se establece por estas organizaciones y de 9 metros a 12 habitantes pues es excelente y creo que de alguna manera en nuestros municipios tendríamos que ir valorando en qué rango estamos de acuerdo a la cuantificación que tendríamos que estar haciendo de estas áreas estos datos permiten establecer el rango que se encuentran las áreas verdes en cada uno de nuestros municipios el cuantificar inventariar sus áreas puede ayudar a subsanar el déficit existente esto permite contribuir a bienestar ambiental pero también al social y económico de los habitantes urbanos que mejoran sus condiciones o que pueden mejorar sus condiciones de vida es decir conocer la superficie de espacios verdes en la ciudad y bueno ¿qué es un área verde? tendríamos que ver y bueno de acuerdo a la ley ambiental establece que es toda superficie cubierta de vegetación natural o inducida que se localice en suelo urbano la mayoría de los municipios puedo decir que el 99% tiene sus planes municipales de desarrollo urbano y por lo tanto está delimitado ahí cuáles son las áreas urbanas que están establecidas esto nos lleva a que los camellones parques vecinales jardines así como parques metropolitanos son áreas verdes que contribuyen con servicios ambientales esto aminora el efecto del calor urbano producido por edificios y los diferentes pavimentos que absorben la radiación solar y la transforman en calor incrementando la temperatura del aire en las ciudades aquí es importante que en muchos de los municipios está habiendo un crecimiento urbano que puede ser controlado o que inclusive puede estar inducido que puede ser regular o que puede ser irregular sin embargo en muchos de estos casos esas áreas verdes pues son mucho menos de las que están considerados por la ley misma y siempre lo dejamos a un lado tendríamos que estar exigiendo las autoridades que manejan el desarrollo urbano y que autorizan precisamente esos conjuntos urbanos o fraccionamientos o lo que son condominios que sí tengan las áreas mínimas correspondientes de estas áreas verdes ahora quiero comentar lo siguiente 10 metros cuadrados o 100 metros cuadrados de área verde podemos decir que son 10 por 10 y es una superficie que es adecuada pero también metros cuadrados podemos decir que son 100 metros lineales por un metro lineal y esto nos daría también los 100 metros cuadrados y entonces en muchos de los casos se trampea precisamente esto y nos dejan únicamente residuos de espacios como áreas verdes no podemos considerar esto como algo adecuado y que la ley lo permita tiene que ser áreas regulares y habitables o sea que puedan funcionar de una manera adecuada para la ciudadanía que va a disfrutar en los municipios del Estado de México la promoción y cuidado de estos espacios está a cargo de la dirección de ecología o del medio ambiente en la generalidad que depende de servicios públicos en algunos casos no cuentan con planes ni programas de construcción ni mantenimientos el personal que labora en estas áreas por lo regular está poco capacitado en las labores de la floricultura agricultura en la selección y manejo y cuidado de la vegetación por lo tanto es necesario implementar planes que contemplen las especies adecuadas a sembrar de árboles y arbustos de repente en las áreas urbanas tenemos la siembra de árboles que no son de la especie adecuada que son árboles que deben de estar en el campo y que en un momento dado sucede que los tenemos en las calles en las aceras y estos al crecer porque al principio bueno son árboles pequeños y los cuidamos y no pasa nada pero cuando estos adquieren con el tiempo un considerable tamaño sucede que empiezan a romper banquetas y que la gente por la sombra que producen las fachadas no quiere tener ya esos árboles y están promoviendo tirarlos o inclusive la propia ciudadanía que son dueños de esas casas lo que hace es hincharlos o inclusive colocarles ácidos o algunos solventes en las raíces para que estos se sequen entonces yo creo que tendríamos y es obligación de nosotros de alguna manera el considerar qué especies son las adecuadas para estas áreas así también se tendría que partir de un análisis ambiental urbano y social de los sitios procurando la capacitación del personal y que cuenten con los equipos adecuados para esta función el licenciado Pichardo mencionaba por ahí sobre los financiamientos y sobre las promociones y las gestiones que se tienen que hacer y esto entra precisamente en ello tendremos que estar gestionando con las autoridades del gobierno federal del gobierno estatal pues el tener recursos e inclusive con nuestros propios presidentes municipales con el propio Cabildo que tengamos capacitación para nuestra personal pero también equipo suficiente para ello porque bueno vemos que no se tienen equipos y la gente bueno no puede estar haciendo las cosas también con las manos o sea tendremos que proporcionarle esos equipos también tenemos aquí algunos beneficios ambientales que generan estas áreas verdes entre otros tenemos beneficios ecológicos como son la disminución de los efectos de las islas de calor el amortiguamiento del ruido la generación de oxígeno la disminución de los niveles de contaminantes la disminución de la erosión la infiltración de agua al subsuelo el refugio protección y alimentación de fauna silvestre y bueno la que tenemos todos los ciudadanos al estar descansando nuestra vista de estar descansando de alguna manera en un lugar tranquilo que es un área verde y que nos proporciona un bienestar adecuado también tenemos beneficios sociales estos son entre otros los espacios verdes dan sentido de pertenencia social permitan mejorar los sentimientos de solidaridad de la comunidad ahí es donde van a jugar niños adultos están haciendo actividades importantes de ocio fomentan la conexión entre residentes de la comunidad y su entorno natural que lo rodea son los espacios para el esparcimiento la recreación y el deporte forman parte de la imagen urbana fomentando una ciudad con identidad propia todo ello nos indica la importancia de estos espacios que desempeñan una serie de funciones esenciales y que inciden en el bienestar y la calidad de vida de la población dan continuidad también al espacio urbano y permiten ordenarlo de mejor manera concluyendo un poco podemos decir que todo ello indica la importancia de estos espacios que desempeñan una serie de funciones esenciales y que inciden en el bienestar y la calidad de vida de la población se consideran espacios públicos prioritarios de las ciudades que ofrecen una gran cantidad de servicios ambientales y tienen una calidad espacial por las relaciones que propicia entre la sociedad y los grupos en sí con esto termino y yo les únicamente les comento que lo que hacemos en servicios públicos es muy importante porque como mencioné es una relación que se tiene directamente entre la población y las autoridades y que son principalmente las del ayuntamiento muchas gracias agradecemos al arquitecto Chávez los interesantes planteamientos que ha vertido en este recinto y el diagnóstico y las propuestas de mejoramiento al medio ambiente en nuestros municipios queremos también darle la cordial bienvenida al diputado Pedro Vargas Reyes sea bienvenido diputado corresponde ahora que el titular de la Contraloría del Poder Legislativo dé lectura a la síntesis curricular del biólogo Rubén López Cano cuya conferencia se titula agua potable y drenaje plantas de tratamiento el biólogo Rubén López Cano es egresado de la UNAM de la ENEP Iztacala también estudió la licenciatura y la maestría en la UNAM también actualmente se desempeña como asesor técnico en el programa de recuperación y manejo sustentable del Nevado de Toluca coordinado por el licenciado Pagasa las actividades profesionales pues ha sido profesor de la UNAM en la licenciatura en biología ha trabajado en la subsecretaría de medio ambiente y la de ecología en Pemex en una consultoría en el Estado de México en protimbos y en probosque y las áreas de trabajo que él desarrolla bueno son impacto ambiental ordenamiento ecológico ecotecnias lo composteo y lombricomposteo residuos producción orgánica manejo de cuencas captación de lluvia etcétera ha publicado diversos textos con temáticas como agua potable y tratamiento de aguas residuales en los municipios y gestión y sustentabilidad hídrica sin más les dejo con ustedes al biólogo López Cano buenos días buenos días pues si me permiten yo no usaré el estrado prefiero estar de este lado para tener un mayor contacto con con ustedes y antes de empezar quisiera primero agradecer la atención y desde luego el tiempo que ustedes le dedican a este a esta sesión responsabilidad ambiental de municipios y justo en cuanto al título yo solamente quisiera mencionar cinco conceptos básicos que ojalá estemos de acuerdo en ellos el primero es que si hablamos de responsabilidad ambiental de municipios y como ya lo dijo en un principio el licenciado Pichardo Pagasa tenemos que hablar de transversalidad de horizontalidad no podemos hablar de cajones no podemos no podemos hablar de sectores de apartados sino que finalmente permee en las diferentes acciones y gestión municipal el tema de medio ambiente como un tema transversal sino pues simplemente no vamos a tener los mejores resultados segundo aspecto planeación a largo plazo me dieran ustedes si como si somos administraciones de tres años aproximadamente poco más poco menos pero justamente cuando se hace un adecuado ejercicio de planeación y como también dice el licenciado Pichardo Pagasa con una adecuada convocatoria participación y responsabilidad social finalmente si podemos ponernos de acuerdo y construir estos horizontes de largo plazo y simplemente ir cumpliendo las metas intermedias en ese horizonte de largo plazo y finalmente estaríamos hablando del tema de la sustentabilidad recuerden ustedes este tema sustentabilidad otro le llaman sostenibilidad finalmente es una mesa sostenida por tres patas la una de ellas es una de las bases es el desarrollo económico otro lo es el desarrollo social y el tercero es en un ambiente de conservación ambiental y al decir conservación no quiero decir no tocar sino simplemente en una renovación permanente del aspecto ambiental ¿sí? bien entonces eso es digamos como una reflexión y entremos al tema por favor bueno no les pido que lean todos disculpen este quizá mucho texto lo dejamos para que seguramente en las memorias puedan tener ustedes acceso a esta información que espero sea útil pero primero remarcar 2013 es el año internacional de la cooperación por el agua la organización de las Naciones Unidas está estableciendo este año 2013 con ese lema a nivel mundial y cada uno de los países que forman parte de las Naciones Unidas está desarrollando trabajos en materia de llegar a esta cooperación en materia del agua y esta cooperación como bien se decía al principio ya nos da lugar a pensar que una cooperación es una alianza es una labor compartida ya no es una cuestión que solamente realice un gobierno cualquiera que sea él sino tiene que haber un acompañamiento tiene que haber una responsabilidad tiene que haber una actividad conjunta entre lo que es gobierno y lo que es sociedad organizada a eso nos referimos con cooperación para el agua segundo elemento como lo ven ustedes ahí México está en condición de ser un país con estrés hídrico quiere decir que por su ubicación geográfica y por el tamaño de población que ya tenemos más de 115 millones de habitantes México es un país que tiene que tener mucha seriedad en cuanto a la responsabilidad de asegurar la disponibilidad de agua para la población actual pero también para las poblaciones venideras entonces que estemos en estrés hídrico y el Estado de México mucho más por lo siguiente vean ustedes el Estado de México ocupa el 1% de la superficie del país los 2 millones 250 mil hectáreas representan apenas el 1% de la superficie del territorio nacional pero en ese 1% reside el 15% de la población nacional entonces vean ustedes los contrastes 1% 15% obviamente hay una presión inmensa sobre los recursos naturales del Estado para aliviar las necesidades de esta población pero además si le agregamos los 9 millones de habitantes del Distrito Federal que comparten las cuencas donde se origina el agua y que abastece a la población de ambas entidades apenas sería el 1.15% del territorio nacional recordemos que la superficie del Distrito Federal es una superficie sumamente pequeña pero tendríamos ahora una presión de 15 más 9 24 millones de habitantes es por eso que este estrés hídrico se refleja particularmente en el Estado de México y esto que ven ustedes aquí son las metas del milenio las metas que se establecieron a fines del siglo 20 para cumplir con objetivos básicos los objetivos del milenio hacia el siglo 21 en el cual ya estamos solamente me quiero referir a la meta número 7 en la meta 7C donde estamos hablando del acceso sostenible al agua cuando decimos sostenible ojo recordemos que estamos hablando de una capacidad permanente en el curso del tiempo para toda la población así entonces aún en las administraciones municipales que tengan su vigencia de tres años no nos tendríamos que preocupar por cómo dotamos del agua a la población durante nuestro trienio sino fundamentalmente que estaremos dejando de la sostenibilidad del recurso del agua para un plazo que rebasa con mucho nuestro periodo de trabajo y algo fundamental aquí también el saneamiento es decir va casado el abasto del agua pública perdón del agua para servicio público con el tratamiento con el saneamiento que tendríamos que darle a las aguas residuales que generamos sea en un ambiente urbano sea en un ambiente suburbano o sea en un ambiente rural la siguiente por favor bueno estos son los grandes números que nos están diciendo cuáles son los riesgos y cuáles son los casos que están provocando que cuando no tenemos una calidad de agua para dotar a nuestra población generamos millones de muertes por año ¿sí? entonces quedaría en la ética quedaría en la responsabilidad de cada uno de los gobernantes de este país en el nivel en que se encuentren cuál es el esfuerzo real que hicimos para evitar alguna de estos 1.8 millones de personas que se mueren cada año por no tener acceso a un agua suficientemente limpia limpia y lo peor de todo vean ustedes que quien más sufre esta situación son los menores de edad son los niños son los menores de 5 años aquellos que no tienen ninguna otra capacidad ninguna otra defensa más que la que sus propios padres pudieran darle y aquellos padres pues todavía con la posibilidad de que sus autoridades municipales le respondan en este caso pasamos a la siguiente por favor bueno esto es ya lo decía el licenciado en la mañana el artículo 115 constitucional básico y estas son las facultades mínimas indispensables que tendríamos que cubrir como municipios no las leo ahí las tienen ustedes y desde luego algo recientemente que se maneja digamos 20 años atrás es el tema ambiental el tema de la creación de reservas ecológicas de parques ecológicos de áreas urbanas ecológicas en fin esos espacios que son cuando se establecen como áreas ecológicas vía decreto federal estatal o municipal son espacios prácticamente eternos que se quedan con esta función ambiental la siguiente bueno vean ustedes que tenemos en el Estado de México en cuanto a localidades urbanas y rurales las rurales menores de 2.500 habitantes urbanas mayores de 2.500 habitantes obviamente la distribución es importante si la vemos a nivel de la zona conurbada Valle de México la zona en la que estamos la cuenca del Erma y la cuenca del Balsas la siguiente por favor esta es una gráfica que bueno por un lado estamos dando la fuente si no me estaría carranseando a la CAEM pero no si damos la fuente ya simplemente la utilizamos la tomamos y la presentamos a ustedes pero vean ustedes aquí nos dicen los grandes números el Estado de México tiene un acceso prácticamente en el 94% de la población en cuanto a agua potable un 89% en alcantarillado pero un porcentaje muy bajo 24% en cuanto a tratamiento la siguiente por favor bueno aquí estaríamos simplemente mencionando yo me quisiera detener en esto cuál es el objetivo principal hacia los municipios lo quiero compartir con ustedes a ver si también coincidimos en esto para mí el objetivo principal hacia la administración del tema de agua potable hacia los municipios es primero tenemos que asegurar el ciclo del agua ya nos decía el licenciado en la mañana México ni el Estado son lugares que tengan fuentes de agua permanentes como serían las grandes montañas nevadas no es el caso y entonces lo único que tenemos es el ciclo del agua que es el agua se condensa sube ya condensada se precipita cae la lluvia en función del ciclo y de la cobertura vegetal o escurre o se infiltra y de ahí la sacamos la utilizamos la mandamos a los ríos ojalá que la hayamos tratado y esto nos convierte en el ciclo del agua bueno nosotros tenemos que asegurar primero el ciclo del agua en nuestro territorio municipal segundo preservar las fuentes originarias naturales del agua a veces son terrenos basálticos a veces son lagunas a veces son embalses a veces son bosques en fin cada quien en su territorio municipal sabe donde se está generando el agua que permea hacia los pozos o hacia los manantiales y de ahí se está alimentando ¿sí? y por otra parte tendríamos que tener una política en los municipios de protección de las zonas generadoras de agua y esto no se logra con otra cosa que no sea incrementar la cobertura forestal por lo menos de las cabeceras de las cuencas por lo menos del área de influencia de los manantiales y de los pozos porque si no lo hacemos así como se menciona acá arriba lo que tenemos es un creciente déficit entre la recarga y la extracción sacamos más agua de la que se recarga y por lo tanto nuestros mantos feráticos se van abatiendo y bueno pues ya lo estamos viendo ¿no? en el distrito federal ya está previendo abrir un están haciendo estudios para poder sacar agua fósil a más de dos mil metros de profundidad imagínense lo que sería eso ¿no? la siguiente por favor bueno y aquí lanzamos una serie de planteamientos sobre lo que sería la política municipal básica en materia de abasto y dotación de agua de agua potable no me voy a detener en cada una de ellas pero sí por ejemplo este tema en el cual muchos de ustedes municipios ya participan que es destinar el 3.5% de la captación de recursos por pago de agua que se van a un fideicomiso ambiental estatal para que a través de ProBosque se haga el esquema de pago de servicios ambientales hídricos el cual empezó desde el año de 2008 ha tenido incrementos año con año más sin embargo también hay que decir que hay varios municipios que muy desafortunadamente no han aportado a este fondo estatal que es esencial para poder aportar algún elemento de apoyo a los campesinos forestales que están cuidando sus bosques que están protegiéndolos contra incendios contra ganados y que desafortunadamente no están recibiendo ninguna contribución por ese cuidado de las fábricas de agua de las que seguramente muchos de los que estamos aquí estamos gozando sin haber contribuido a esa conservación tenemos que cuidar todo el ciclo del agua desde donde la captamos cómo la conducimos cómo la potabilizamos cómo la distribuimos cómo la sectorizamos las fugas fundamental si en el distrito federal dicen que tienen 30% de fugas varios municipios están arriba del 35% de fugas 40% tal vez yo creo que ustedes pueden hacer una reflexión de cómo andan en fugas en cada uno de sus municipios y bueno de poco sirve extraer el agua de cualquier fuente subterránea y superficial si finalmente la perdemos en las redes de distribución primaria secundaria o aún como muchas veces pasa al interior de las casas cuando hemos hecho una prueba en nuestras casas de cerrar todas las llaves y ver si por el drenaje está corriendo un hilo de agua los invito a que lo hagamos y vamos a empezar a detectar si tenemos o no fugas en nuestras casas bueno en este tema lo están haciendo ya en municipios urbanos la sectorización ¿en qué consiste esto? simplemente en tener controles independientes sectorizados por áreas y aquellas áreas donde sea fuerte el no pago del agua bueno pues le cierro a la llave del sector y pasa lo mínimo recordemos que no podemos cortar al 100% el agua pero si podemos limitarla en función del pago y otra cosa que es importante ya lo decía el licenciado el pago responsable por el servicio si no pagamos simplemente no podemos exigir ni un servicio ni una calidad o sea esta es una cuestión mutualista tienen que participar las dos partes y algo que es fundamental los organismos operadores del agua no todos los municipios tienen organismos operadores otros sí pero algo importante es que también existen organismos comunitarios del agua las juntas locales mismo Toluca las tiene estoy seguro que muchos de ustedes en sus municipios también los tienen y los organismos comunitarios si a veces los organismos municipales para municipales no trabajan con números negros los organismos comunitarios menos aún la cultura del pago desafortunadamente no es algo que tengamos muy presente en aguas residuales vean ustedes estamos generando casi 29.5 metros cúbicos por segundo de aguas residuales obviamente en función de la población recordemos que de los 15 millones de habitantes alrededor de 11 están en el valle de México y en función de eso también es el volumen de agua residual que se genera en estas tres grandes regiones del Estado de México aquí están los grandes números 29.5% de aguas residuales se trata el 24% que equivale casi a 6 metros cúbicos por segundo es decir esto es lo único que se trata y también tendríamos que ver cuál es la eficiencia del tratamiento en cada una de nuestras instalaciones municipales la siguiente por favor aquí está se tiene un registro es una fuente también de la CAEM en donde hay alrededor de 133 sistemas de tratamiento de aguas residuales en el Estado con una capacidad de diseño de 8.66 pero ojo recordemos que decía 5.5 metros cúbicos quiere decir que aunque nuestros sistemas de tratamiento tengan una capacidad de diseño X finalmente la capacidad de operación casi siempre está abajo de la capacidad de diseño esto es o no llega todo el agua que debe de llegar o no somos lo suficientemente eficientes entre otras cosas la siguiente por favor bueno ahora ¿qué tendríamos que hacer? obviamente no pueden hacer el mismo tratamiento de las aguas residuales los municipios urbanos los municipios metropolitanos que los municipios rurales dependiendo del sapo y la pedrada y en este caso los municipios urbanos tendrían que pensar en sistemas intensivos con una mayor capacidad de tratamiento obviamente esto requiere más energía requiere más innovaciones pero algo muy importante que no debemos de perder de vista es que debemos de pensar que cualquier sistema de tratamiento de aguas residuales en lugar de que descargue al río o al arroyo receptor deberíamos de darle un uso es decir aplicar el reuso en el agua residual tratada no tiene mucho sentido que hagamos una inversión en el tratamiento del agua residual si finalmente la volvemos a descargar a la afluente tendríamos que armar un paquete completo en Tlalnepantla en algún momento se dio se construyó una planta tratadora pero se hizo todo el tren para que el efluente de esa planta tratadora pudiera servir a través de tuberías ya con agua residual tratada distribuirse hacia la zona industrial de Tlalnepantla y de esta manera ganamos doble ¿por qué ganamos doble? porque le bajamos la presión al agua potable que es de primer uso y desarrollamos cierto tipo de actividad económica con agua residual tratada esos círculos perfectos son los que tendríamos que desarrollar la siguiente por favor para las zonas rurales obviamente estamos hablando de esquemas menos intensivos de esquemas más biológicos de esquemas donde no no seamos grandes usuarios de energía eléctrica que finalmente es lo que mata a los sistemas de tratamiento de agua y a los municipios el cobro de los de los recibos por consumo de energía eléctrica y en este sentido vean ustedes hablamos fundamentalmente de procesos biológicos donde utilicemos la gravedad para poder pasar de una fase a otra fase sin que tengamos que utilizar el bombeo la siguiente por favor ahora no perdamos de vista que el marco legal nos está señalando ya varias normas que tenemos que aplicar la cero la cero uno que se refiere a las condiciones de descarga a cuerpos de agua nacional sean ríos arroyos lagunas presas etcétera cuál es la condición del agua que cada municipio está descargando o que cada localidad está descargando a un cuerpo de agua federal eso es lo que nos señala la NOM 001 la NOM 002 condiciones de descarga al drenaje urbano aquí quiere decir una fábrica un restaurante un complejo habitacional qué condiciones de descarga están realizando al drenaje urbano y tercero la NOM 003 condiciones de calidad de una planta tratadora de agua residual que finalmente genera un agua que se puede usar para contacto directo o para contacto indirecto qué quiere decir contacto directo pues que a lo mejor la uso para la agricultura que también a lo mejor la uso para el riego de parques y jardines si por ejemplo hace rato vi por aquí a la ingeniera Lucy Medina directora de ecología de Metepec el parque metropolitano Metepec seguramente muchos de ustedes lo conocen un gran parque que en 2010 inaugura el entonces gobernador Enrique Peña Nieto destinando 104 hectáreas que estaban previstas para desarrollo inmobiliario urbano el gran gran construcción y que debido justamente a propuestas y reclamos sociales hubo un cambio de política se destina a un área de conservación ecológica reitero 104 hectáreas en una zona de alta plusvalía económica en Metepec y esa gran superficie se tiene el proyecto de que la planta tratadora que está atravesando la avenida del Bicentenario pueda dotar de agua de riego con agua residual tratada a estas 104 hectáreas eso es lo que tendríamos que estar pensando en cuanto a lo que es la NOM 003 condiciones de calidad de agua residual tratada para un uso secundario en lugar de simplemente lanzarla otra vez al río o al arroyo y ojo muchos tratamientos generan al final de cuentas lodos estos lodos si son crudos pueden tener gérmenes pueden tener bacterias pueden tener protosuarios pueden tener anélidos pueden tener un montón de formas biológicas o metales pesados que sean tóxicos a la salud de la población estos lodos se tienen que neutralizar estos lodos se tienen que quitarle esa calidad tóxica biológica o química muchas veces basta con un composteo para neutralizarlos y a través del composteo inclusive se pueden usar como sustratos para producción forestal para producción de planta en viveros o para recuperación de tierras erosionadas esto es posible hacer entonces aquí ojo muchas veces un problema si sabemos tener bueno si tenemos la capacidad para convertir ese problema en una solución estamos generando una nueva cadena como lo decía hace rato licenciado una nueva cadena de uso y de reciclaje de materiales que en su momento insisto pueden ser tóxicos pero con un tratamiento menor de composteo lo convertimos ahora en un sustrato productivo totalmente la siguiente por favor bueno y ya para terminar simplemente diríamos cuáles serían las propuestas más esenciales que presentamos a ustedes para el tratamiento de las aguas residuales en primer lugar como decíamos aquí debemos de planear necesariamente a largo plazo y más aún en lo que es población por una sencilla razón vean ustedes hicimos este ejercicio en relación al decreto elevado en 1930 la población del Estado de México no llegaba ni siquiera al millón de habitantes en 1930 2015 15 millones de habitantes entonces vean ustedes lo que es esto en cuánto tiempo llegamos a multiplicar por 15 la población de 1930 y si como hace rato decía el arquitecto es cierto cada municipio puede tener su plan municipal de desarrollo urbano pero también ustedes que viven en los municipios han de haber visto y cuántas veces tuvimos que actualizar nuestro plan municipal de desarrollo urbano porque nos brincamos la raya ¿no? entonces por eso es importante planear a largo plazo segundo es fundamental la conectividad que hagamos nos decía la doctora Moller del INTA a veces tenemos ya construida la planta y se nos olvidó conectar llevar el colector a la planta entonces ¿de qué nos sirvió? construir una planta y aquí tenemos ejemplos en el Estado de México construimos las plantas y muy desafortunadamente no se dio la conexión entonces doble pérdida porque por un lado se invierten recursos en la construcción y segundo la planta no opera tercero drenaje adecuado reitero no es lo mismo como dice que al final el trabajar en saneamiento en las localidades rurales que en las localidades urbanas las localidades urbanas están concentradas las rurales no las rurales están dispersas y tenemos que hacer trajes a la medida quiero decirles que en su momento en Amanalco para las localidades dispersas se dotaron de baños secos el baño seco no es otra cosa más que una estructura de fibra de vidrio en donde está un tanque que recibe las excretas y los orines a veces pueden estar separados o pueden estar juntos si están juntos simplemente se le aplica una solución bacteriana y cal o acerrín o algo así y empieza un proceso de composteo pues se repartieron cientos de estas letrinas secas y cuando se fue a revisar cómo estaban operando se vieron que estaban abandonadas y tiradas por allí entonces como decía hace rato el licenciado no basta con con que se dé desde el desde el municipio un planteamiento una solución técnica si no tenemos el acompañamiento si no tenemos la capacitación si no tenemos la sensibilización si no tenemos el estar trabajando conjuntamente con la población muchas de las iniciativas que nosotros lancemos van a caer en el vacío y en ese sentido pues yo creo que todos nos vamos a sentir defraudados con los resultados que obtengamos y termino nada más diciéndoles a ustedes el punto 10 nuestros organismos operadores de agua que finalmente ven el abasto la potabilización el drenaje y el saneamiento tienen que ser como usamos la palabra al principio autosustentables si no son autosustentables y en esto se requiere la colaboración de la población entonces como población no podemos exigir lo que no estamos pagando gracias agradecemos al biólogo López Cano por las propuestas que ha vertido acerca del tratamiento de agua potable y sobre una mejor cultura al respecto seguramente tendrán planteamientos cuestionamientos interrogantes los cuales pueden plantear en su programa tendrán al interior una papeleta donde podrán escribirlas y hacernosla pasar para que el moderador el doctor Victorino Barrios las dé a conocer y se las plantee a nuestros conferencistas mientras llegan las preguntas voy a agradecer a un grupo de municipios que están aquí sus regidores Sacazonapan Rayón Caltenco Texcoco Ixtapan del Oro Cozumba Ixtapan de la Sal Zumpahuacán Calimaya Nezahualcóyot Chiconcuac San Martín de las Pirámides Donato Guerra Lerma Ecatzingo Ocoyoacac Tlatlaya Ayapango Ocuilan incluso está el síndico Valle de Chalco Tejupilco Tenancingo Soyániquilpan Tezcatlán Temuaya Santo Tomás Melchoro Campo Santo Tomás está el síndico también Melchoro Campo el presidente también Timilpan Acambay y Villa Victoria Las preguntas que ustedes pudieran plantear obviamente las que se refirieran a la exposición que hiciera el licenciado Ignacio Pichardo Pagasa aquí los compañeros podrán contestarlas no obstante si hubiese necesidad se las pasaremos directamente a él porque así nos así convenimos si platicamos y él estaría en posibilidad de pasar sus preguntas de contestarlas directamente a través de un correo que quisiera que nos pusieran ahí mismo De igual forma están abiertos los micrófonos por si lo quieren hacer de manera personal Bueno Buenas tardes a todos los presentes mi nombre es Hermelinda Lucía Porra Santos vengo del municipio de Ixtapaluca soy directora de ecología antes que nada quiero agradecer al licenciado Victorino dábalos porque en el inicio de este trienio nos dio unas pláticas en Chalco que en lo personal me han servido bastante y bueno aprovecho para darle ese agradecimiento en cuanto a servidores públicos por otro lado quiero mencionar que lo que lleva lo de medio ambiente y ecología se debe de tomar con responsabilidad por eso son importantes estos cursos ya no podemos tomar como bandera el medio ambiente y la ecología para situaciones políticas obvio tampoco se va a hacer a un lado pero si se debe de actuar con responsabilidad y porque lo digo en el caso de Ixtapaluca hace unos días se presentó una situación de deteriorar un área verde en el municipio por un ejido y pues obvio nosotros conforme al bando municipal conforme al código de protección a la biodiversidad actuamos pero es muy lamentable que no le den la importancia que debe y esto es en todos los ámbitos municipales estatales y hasta federales y bueno las autoridades inclusive desconocen cómo actuar digo y es lamentable que lo desconozcan yo su servidora fue a hacer la denuncia ante el ministerio público por la gravedad del caso y que lamentable es de que aparte que por eso la gente no denuncia estuve nueve horas en el ministerio público pero hice la denuncia y en ese transcurso hubo una serie de ofrecimientos para desistir y no dudo que por eso no proceden luego algunas situaciones porque caen y se acabó ahí el asunto en este caso no fue así porque al menos siento compromiso con mi trabajo y mi municipio pero bueno el caso es de que ya pasando con el ministerio público mencionó y hasta de una manera fastidiosa que no se les da mucho por cierto que era la primera que se levantaba en cuanto a eso por eso desconocían muchas cosas entonces bueno a lo que voy de que en todos los los ámbitos se desconocen cómo de hecho proceder y en algunos casos ni se quiere comento que no va muy bien ya con la política y hay del político que quiera utilizar el medio ambiente porque el medio ambiente no lo estamos deteriorando lo estamos acabando y el hecho o las consecuencias que sucedan no nada más va a afectar unos colores o algunos grupos sino en general lo comento porque inclusive hay gente que hace política que reciban un árbol en donación x o y cuando aquí mencionaron y tienen toda la razón hay que saber qué tipo de árbol se da para diferentes zonas y ahorita es el caso que muchas unidades habitacionales colonias se la pasan derribando porque ya les rompió todo ah pero el político utilizó el arbolito para salir en la foto entonces yo creo que si se debe de tomar conciencia desde ese sentido que ya no podemos estar utilizando el medio ambiente para esa situación por otro caso respecto al relleno sanitario mencionaron el dixtapaluca por eso me tomo el atrevimiento de tomar la palabra desafortunadamente estamos acarriendo con un problema que esta administración no hizo ningún compromiso ni autorizó ningún relleno sanitario o en el caso de la caña específicamente sin embargo es lamentable que volvemos a lo mismo y es algo sabido no es que lo comente yo nada más aquí porque se me ocurrió por la corrupción se otorgan permisos que no deben y sin embargo ahorita es una bomba de tiempo ¿por qué? porque en qué será un poco más de 500 metros está la unidad habitacional San Buenaventura que es la más la segunda más grande de América Latina y que ya los vecinos protestan por esa situación porque es un foco de infección y pues en lo que hemos podido corroborar no cumple con la NOM 083 en su totalidad aunque ellos insisten y para empezar la licencia de funcionamiento es apócrifa entonces bueno de alguna manera yo creo que aquí tanto en política y funcionarios o malos funcionarios sí deben de tomar ya seriedad en esto ya no podemos estar jugando con el medio ambiente porque insisto no nada más va a afectar a un color a un partido o a un grupo sino a todos nosotros gracias y estoy a sus órdenes vamos a pasar el micrófono para que dé respuesta el biólogo Rubén López Cano y en la parte que corresponde a lo del relleno sanitario nos hará favor el arquitecto Chávez Álvaro gracias pues yo ante todo quisiera por supuesto estoy completamente de acuerdo con lo que comenta la señora directora de medio ambiente de Ixtapaluca por un lado debemos de ser justamente responsables debemos si tenemos la razón en cuanto a algún planteamiento alguna demanda que se pueda hacer hay que llevarla hasta sus últimas consecuencias finalmente es lo que tendríamos que hacer sin quitarle el tema al arquitecto Chávez y decirles a ustedes que la NOM 083 que es la que se aplica para el tema de rellenos sanitarios pues debe ser en cualquier condición debe ser completamente cumplida para poder autorizar o no cualquier instalación de un relleno sanitario y por último decirles a ustedes que ojalá que fuera una política de los municipios por lo menos el adoptar lo que se llama el tema de las tres R's reduce reutiliza y recicla si llevamos la capacitación a nivel de domicilio de todos los integrantes del municipio en donde los concienticemos y los capacitemos en reducir la generación de residuos en reutilizar algunos de ellos y en reciclar a través de la composta y demás seguramente muchos de estos rellenos sanitarios estarían funcionando a una cuarta parte de su capacidad porque como ya lo dijo el arquitecto poco más del 60% de los residuos que generamos son reutilizables sin embargo ya se mencionó aquí que debe de guardar ciertas características de acuerdo a las normas federales y estatales del medio ambiente pero el problema ya lo mencioné en el diagnóstico en el sentido de que esté o no esté autorizado cumpla las características de normas tecnológicas etcétera bueno pues la gente no los quiere no los quiere cerca de sus casas no quiere que pasen los camiones en sus caminos entonces sí es un problema y la gente en general prefiere hacer de alguna manera mutis ¿no? respecto respecto a los tiraderos y a la basura que se queda en las barrancas o que se queda en lotes baldíos ¿no? no nos interesa simple y cuando esté lejos de mi casa y con eso es suficiente entonces voy a repetir yo quiero comentarles por ejemplo que en un municipio rural estuvimos promoviendo un relleno sanitario que es era regional ya con el terreno ya donado con autorizaciones ya generadas y simplemente algunas autoridades no quisieron dar el permiso porque era un área natural que estaba considerada de esa manera los propios propietarios o vecinos de los terrenos adjuntos bueno pues resulta que tampoco lo admitieron y este ayuntamiento tuvo que tirar su basura desde un lugar muy lejano o más bien dicho muy cercano a Valle de Bravo y lo tuvo que transferir directamente hasta el área metropolitana de la Ciudad de México entonces ustedes se imaginan cuánto fue el desgaste que tuvo económicamente simplemente en lo que fue el acarribio y el transporte y después el depósito por tonelada que se estaba generando en ese lugar y bueno pues tenemos aquí también en Toluca donde hace algún tiempo también estuvo haciendo esta misma operación con una gran cantidad de recursos que se fueron por ahí y quiero comentarles que cuando un presidente municipal toma posesión de su cargo pues de inmediato salta el punto ¿no? ¿dónde vamos a tirar y con qué vehículos lo vamos a hacer? y simplemente sucede que los vehículos ya son muy viejos tienen problemas muy serios la gasolina que se consume es bastante y quiero comentarles alguna anécdota que va referente a esto hace algún tiempo yo operé lo que era servicios públicos municipales de la ciudad de Toluca y en alguna ocasión el jefe de limpia me dijo oye arquitecto los trabajadores de recolección quieren trabajar los días festivos y los fines de semana que no les corresponde trabajar oye pero ¿por qué regularmente lo que queremos es no trabajar? pues no porque lo que sucede es que en sus recorridos normales que tienen siempre se genera basura y ellos de alguna manera hacen la separación y recolección de basura que venden posteriormente y quiero comentarles que en ese tiempo el salario mínimo que se les pagaba que era uno y medio aproximadamente diario ellos sacaban hasta dos y hasta tres salarios mínimos cada uno de ellos y por lo tanto no querían dejar precisamente su ruta o los días de trabajo porque deberían trabajar de las siete de la mañana a las dos de la tarde días festivos o días o fines de semana y con eso de alguna manera tenían esa parte entonces creo que de alguna manera este sí es complicado esto de la recolección y volvemos a lo mismo que habíamos comentado que es la concientización y la educación todo se reduce a educación educación en todos los ámbitos y en este caso pues es la ambiental y bueno tenemos por ahí algunas costumbres de algunas personas de hace algún tiempo que barrían sus calles que depositaban la basura que principalmente lo que eran los residuos eran orgánicos que enterraban en sus ¿cómo se llama? en sus huertos o que de alguna manera hacían compostas y lo demás era muy poco lo que se tenía que hacer es lo que podría comentar respecto a ello tenemos una pregunta que nos enviaron las papeletas felicitan por la conferencia Pablo Sarte dice creo que uno de los íconos de la contaminación en el Estado de México es el río Lerma desde hace años se viene saneando y no hemos visto resultados ¿quiénes son los responsables? ¿funcionan las plantas tratadoras de agua? ¿qué bien? definitivamente como inclusive lo ha comentado el señor Pichardo Pagasa el río Lerma tiene ya décadas de estar en esa situación de contaminación quiero decirle que se han hecho varios estudios e inclusive han visto fíjense lo que son las cosas el cambio del régimen hídrico en la zona basal del río Lerma como eran las ciénagas del Lerma y demás ha dado lugar a que en la época seca prácticamente lo que lleva de agua el río Lerma a la altura de la culpa pues todos finalmente desde que no tenemos quizá las mejores normas las mejores condiciones de consumo de agua desde que también por supuesto y hay que decirlo abiertamente pocos municipios tienen la capacidad ustedes los conocen pocos municipios tienen la capacidad de hacer el tratamiento del agua residual todo esto se va conjuntando entonces lo que se ha planteado es una estrategia integral que tiene dos dos vértices dos ámbitos uno se tiene que hacer la recuperación de la parte alta de la parte de la montaña de la cuenca del Lerma para justamente poder tener más captación e infiltración del agua de lluvia y que esta agua de escorrentía que muchas veces va sobre el río Lerma la reduzcamos y segundo necesariamente se tiene que hacer el tratamiento de las aguas residuales y aquí vuelvo a la conclusión que yo daba al final mientras los organismos operadores municipales no tengan la capacidad financiera de poder ya no digamos construir sino a veces operar y darle mantenimiento a la infraestructura que ya existe pues obviamente vamos a tener más y más contaminado el río podríamos decir que a veces rebasa a la capacidad municipal el volumen o la condición del agua a tratar este tema ya se ha puesto sobre la mesa se ha visto la posibilidad también de crear organismos regionales para la recuperación y para la rehabilitación del río Lerma y son cosas que están trabajando pero desafortunadamente quizá no con la velocidad y no con la magnitud que requiere el problema yo lo que diría para concluir es de que si hay esfuerzos no son suficientes pero creo que tendríamos que hacer un ejercicio de reflexión cada uno cada uno de los que estamos aquí cada uno de los habitantes de los 23 municipios que son los que están en la parte alta en la parte inicial del curso del río Lerma para que seamos más responsables con el uso del agua y para que también seamos más responsables con el pago del uso del agua vamos a dar paso al uso del micrófono ya lo tiene una persona que quiere hacer una intervención una pregunta muy buenas tardes mi nombre es Felipe de Jesús allá en la Guadarrama soy auditor del OSFEN órgano superior de fiscalización y más que nada primeramente agradecer las conferencias excelente conferencia biólogo existe lo que es la PROPAEM muchas veces mucha población desconoce lo que es ello inclusive servidores públicos la PROPAEM su función o su objetivo es procurar vigilar y difundir la normatividad ambiental para mejorar la vida de los mexiquenses entonces yo como les hago la sugerencia de que tengan en su agenda como municipio las listas los teléfonos la página de internet porque ellos son los encargados de darles solución a muchos de los problemas que van a tener sobre incumplimiento a la normatividad ambiental así como ellos llevan procedimientos administrativos para sancionar todas esas faltas y esas fallas que van a encontrar en su en su trabajo entonces simplemente para hacer ese esa hincapié de que pueden acercarse a esa página a la población porque dentro de sus atribuciones está la de realizar convenios con los municipios y eso tienen que saberlo y poder sacarle provecho a las funciones y atribuciones que tiene ese organismo gracias Juan de la Cruz hace la pregunta de si este tema tan atractivo para las sociedades progresistas estamos preparados para enfrentar estos problemas ambientales o los seguiremos postergando para cuando sea imposible yo creo que definitivamente hay que considerar que por supuesto hemos tenido una evolución muy importante en los últimos en las últimas décadas en cuanto a lo que es el tema de la concientización ambiental recordemos que en Río de Janeiro por ejemplo 2002 la cumbre de la tierra se dieron compromisos internacionales que el país México se incorporó a ellos tanto en el tema de biodiversidad como en el tema de cambio climático como en el tema de combate a la desertificación y en ese sentido considero que la sociedad mexicana ya no puede ir para atrás ha habido una una constante mejoría en el conocimiento en las capacidades y definitivamente yo solamente reiteraría que es un trabajo conjunto no es algo que puedan hacer exclusivamente las autoridades de cualquier nivel que sea sino que tiene que ser de manera conjunta a lo que yo concluiría con la reflexión es que definitivamente nuestro país ya llegó a un punto donde tiene la suficiente información donde tiene ya la sensibilización y ahora quizá lo único que faltara es encontrar las formas de colaboración de cooperación entre la sociedad organizada y los diferentes niveles de gobierno para que conjuntamente estemos resolviendo y estemos previniendo varios de estos problemas ambientales que hoy se mencionaron tiene el micrófono otra persona que va a tomar la palabra buenas tardes mi nombre es Adriana Bárcenas de Jesús presidenta del comité de participación ciudadana de barrio El Cuesillo Santa María Totoltepec nosotros en nuestra comunidad a partir del 26 de mayo que se hizo la jornada mundial de limpieza pues empezamos a participar a raíz de ahí hasta la fecha hemos llevado a cabo las campañas y bueno hemos solicitado apoyo de bolsas carretillas para hacer la actividad y pues hemos encontrado negativas entonces mi petición es si a través de ustedes nos pudieran apoyar con algunos kits de limpieza también tenemos un terreno de aproximadamente 800 metros cuadrados donde se utiliza como tiraderos de animales en descomposición y pues como basurero entonces ahorita ya logramos limpiarlo y tengo entendido que ese terreno pertenece a la Secretaría de Educación Pública entonces no sé igual si a través de ustedes lo pudiéramos acondicionar como una área verde porque pues en el Cuesillo no tenemos eso ahorita estamos organizando una carrera atlética y pues no ahora sí que no sabemos dónde hacer nuestras actividades gracias bien yo podría comentarle Adriana lo siguiente esto corresponde a municipio de Toluca no sé si haya algunas personas de servicios públicos aquí y del medio ambiente que son de Toluca sin embargo con todo gusto nosotros yo en lo personal puedo hablar directamente con la maestra Karina Avila que es del medio ambiente para que ella pueda promover precisamente lo que usted nos está comentando yo quiero decirle también que estas jornadas de limpieza fueron promovidas en su momento y que han sido muy benéficas sin embargo pues en lo personal la felicito a usted y a la población que está participando porque regularmente es de un solo día y recogemos toda la basura y nos vamos pero ustedes lo están haciendo continuamente esto quiere decir que de alguna manera ha permeado ya algo de educación ambiental y un poco de cultura de de esto de la basura entonces pues es importante yo con todo gusto tomo su su petición yo hablo con estas personas y si al final me da usted su número telefónico la podría ir en contacto directamente con ellos Victorina Cruz Cruz del municipio de Sacazonapan es regidora y dice que le interesaría saber de otras instancias o dependencias donde puede asistir para apoyos y para seguirse capacitando es regidora de la comisión de panteones parques y jardines miren en este sentido así como como el señor hacía Felipe de Jesús hacía alusión a lo que es la propa yo creo que aquí tendríamos que hacer nosotros referencia a lo que es la Secretaría de Medio Ambiente del Estado del Estado de México que le encabeza el maestro Roa Roa Sánchez ellos tienen una dirección general de concertación y participación ciudadana que justamente se encarga de dar capacitación en este sentido se pueden acudir por dos medios uno sería el portal de internet de la propia Secretaría y otro sería a través de la vía telefónica yo no dudo de que con el interés y la infraestructura que tiene la Secretaría de Medio Ambiente para dar justamente pláticas conferencias talleres para mí lo más importante son muchas veces los talleres porque los talleres son directamente operativos es meter las manos una plática ahorita como estamos en una conferencia pues les agradecemos mucho tiempo les agradecemos mucho enormemente su disponibilidad etcétera pero los talleres muchas veces nos dejan justamente capacidades y en este sentido creo que es algo muy puntual que habría que solicitarle reitero a la dirección de concertación y participación ciudadana y como hizo el ofrecimiento hace rato el arquitecto también si la persona la señora Victorina Cruz nos da su teléfono la ponemos en contacto directo con el área donde se da esta capacitación dentro de la Secretaría de Medio Ambiente gracias Otra persona tiene el micrófono y les vamos a pedir haremos dos preguntas más en virtud de que desde hace un momento me están pidiendo el salón para que precisamente funcione la comisión de asuntos legislativos entonces vamos a pedir que tome la palabra la persona Gracias Primero felicitarlos por esta extraordinaria ponencia magisterial Mi nombre es Benito García Baros licenciado en Derecho asesor de la decimatercera regiduría en el municipio de Huixquiluca Mi pregunta es muy sencilla muy extremadamente sencilla aprovechando que el licenciado Rubén López Cano en la actualidad se desempeña como asesor técnico en el programa de recuperación y manejo sustentable del nevado de Toluca es muy sencilla la pregunta se ha especulado bastante sobre el cambio de uso de suelo en la zona eso a muchos nos ha inquietado un poco de ser así la pregunta sería cómo impactaría en el medio ambiente este cambio de no ser pues este que fuera cierto este cambio de suelo pues automáticamente queda contestada la la pregunta gracias licenciado Rubén López ahora sí que me dio donde más me duele en primer lugar es decirles a ustedes que este es un tema que obviamente estoy seguro requeriría de una sesión como la que hoy tenemos le agradezco el interés sobre esto y qué bueno que llega hasta Huisquilucan hasta dijo Huisquilucan perdón aquí a la Sierra de las Cruces y le soy muy concreto al respecto el primero de octubre de 2013 se publicó en el diario oficial el decreto que modifica la categoría de parque nacional a área de protección de flora y fauna nevado de Toluca qué implicaciones tiene esto en primer lugar estamos hablando de que tanto como parque nacional como área de protección de flora y fauna se sigue el objetivo fundamental de como lo decía Lázaro Cárdenas en 1936 en su decreto del 15 de enero se persigue la preservación la conservación perene de la fauna y de la flora comarcana eso decía Lázaro Cárdenas el 36 y hoy lo reafirmamos pero ojo con una cuestión muy importante la conservación es a veces no tocar la conservación es a veces que siga modelos de aprovechamiento del recurso de manera ilegal en este caso quiero decirles a ustedes que los estudios que ha realizado la Universidad Autónoma del Estado de México desde 1972 hasta el año 2009 nos marcan un decremento constante de la cobertura forestal del Nevado Toluca primer punto tenemos menos bosque segundo tenemos un incremento en la superficie agrícola del Nevado Toluca siendo que cuando lo decreta Lázaro Cárdenas lo decreta como decía hace rato para la conservación perene de su flora y de su fauna tercero estamos teniendo más del 30% de la superficie del área protegida erosionada justamente por prácticas agrícolas inadecuadas lo que prevé el cambio de categoría es en primer lugar delimitar físicamente las 53 mil 590 hectáreas que no estaban definidas desde 1936 ahora ya sabemos que es esa superficie y que además esa superficie para fines de manejo está subdividida en dos zonas una zona núcleo que tiene alrededor de 1600 hectáreas en la zona alpina del volcán y una zona de amortiguamiento ¿qué se puede hacer en la zona núcleo que es donde está el pastizal de alta montaña? turismo conservación protección ¿qué se puede hacer en la zona de amortiguamiento? el manejo del recurso forestal quiero decirles a ustedes y perdón que me extiendo un poco pero es muy importante que a ustedes les quede claro lo que es este cambio de categoría que después del decreto del 36 de Lázaro Cárdenas al año siguiente en febrero de 1937 sale un segundo decreto que modifica el primero ¿y qué dice este segundo decreto? establece una reserva forestal nacional para el aprovechamiento racional de los bosques así lo dice Lázaro Cárdenas en 1937 yo les pediría que pudiéramos hacer una lectura de estos dos primeros decretos porque justamente si bien en el primero se marca el objetivo de la conservación en el segundo decreto a un año después del primero Lázaro Cárdenas reflexiona y dice debemos de destinar una reserva forestal nacional para el aprovechamiento de los bosques de los pobladores de la montaña desafortunadamente en 1947 a 50 la modificación de la ley forestal establece que en los parques nacionales se prohíbe el aprovechamiento forestal y a raíz de ese cambio que se da en la ley forestal del 4750 es de que a partir de esa fecha ya no se permitió lo que Lázaro Cárdenas planteó en el decreto del 37 y al no permitirse el aprovechamiento forestal abierto se dio lugar a la tala clandestina en este momento si nosotros pensáramos que el parque nacional protegía los bosques protegía la flora y protegía la fauna yo me preguntaría ¿por qué entonces tenemos que el 30% de la superficie protegida ya no es bosque? ¿y por qué además de ese bosque que tenemos el más del 40% es un bosque senil? tenemos 10 mil hectáreas de bosques plagados por muérdago por descortezador y yo diría ¿qué buscamos? conservar a un moribundo o aplicar una medicina que nos renueve totalmente el vigor la funcionalidad ambiental del volcán quiero decirles a ustedes que como cualquier ser vivo los árboles nacen crecen se reproducen y mueren el decreto de parque nacional la modificación de mil 947 al 50 que prohíbe el aprovechamiento forestal que decretó mismo Lázaro Cárdenas en el 37 dio lugar a que tuviéramos bosques plagados bosques enfermos bosques moribundos si nosotros hacemos como cualquiera de ustedes que siembra maíz lo cuida lo cultiva y lo cosecha ahora lo que se pretende hacer en el área de protección de flor y fauna es primero renovar esos bosques plagados renovar esos bosques seniles renovar esos bosques enfermos y con esto créanmelo es darle al nevado la capacidad de que pueda seguir funcionando con los servicios ambientales vitales para la cuenca del Herma y para la cuenca del Balsas uno de ellos y es el que nos tiene aquí el agua misma si tenemos un bosque vigoroso si tenemos un bosque sano si tenemos una recuperación de la cobertura forestal que hemos perdido yo les aseguro que tendremos biodiversidad que tendremos oxígeno más limpio que tendremos capacidad de fijación de bióxido de carbono y que tendremos además de todo una justicia social a los 66 núcleos agrarios del volcán porque esta recategorización no está llamando a capitales económicos foráneos todos los trabajos de recuperación de rehabilitación se harán con los 61 núcleos agrarios ejidos y comunales del área protegida es como se va a hacer bien lo que hemos escuchado prácticamente es un un diagnóstico muy importante que se ha hecho sobre esta recategorización rápidamente yo quisiera hacer un comentario ha surgido por ahí algunas situaciones donde se ha establecido por falta de información o sea una desinformación que de alguna manera algunas personas dolosas de manera dolosa han estado haciendo y divulgando han comentado que con esta recategorización de lo que es flora y fauna área de protección de flora y fauna para el Nevado de Toluca va a haber ahí proyectos inmobiliarios para hacer edificios casas eso es una mentira eso no es cierto también se ha mencionado que va a haber pistas de esquí y de alguna manera proyectos turísticos de gran envergadura tampoco es cierto esa parte ha corrido la versión de que se les va a quitar con ese tipo de proyectos la propiedad de los a los ejidatarios y a los comuneros y a los propietarios particulares tampoco es cierto el decreto no toca absolutamente nada de estos puntos y así sucesivamente una serie de desinformaciones en las cuales de manera dolosa y que de manera también política están llevando algunas gentes hacia eso y quiero comentarles también que dentro de esto hay intereses que son políticos pero también económicos ahí hay intereses económicos muy importantes en los cuales como ya mencionó el biólogo han estado llevando acciones y actividades que no han sido permitidas pero que han aprovechado la gente indebidamente eso es lo que yo quería comentar una pregunta que tenemos aquí de María Rosario González Pedraza ella es de Chicoloapan y pide su intervención o la intervención del licenciado Ignacio Pichardo Pagasa para que les mande personal y los capacite a ella y al personal que trabaja con ella tiene problemas con los fabricantes de tabique ya que han quemado con solventes químicos plásticos aceite llantas y la ciudadanía se queja que puede hacer que puede hacer ella en estos casos ya que ya hizo la denuncia en la Propa M y no han visitado los hornos personal mismo de la Propa M no le ha dado ninguna respuesta aparte que ya está muy organizado y hay un señor que tiene cuatro hornos tiene dos denuncias y les les ha dicho que le hagan como quieran entonces él va a seguir quemando y contaminando bajo qué artículo se puede clausurar lo que nosotros le solicitaríamos y le agradecemos ante todo la denuncia a la señora González Pedraza de Chicoloapan podemos dar un correo si ustedes quisieran tomar nota por favor que es programa.nevado arroba yahoo punto com punto mx repito programa.nevado arroba yahoo punto com punto mx para que nos pudiera por favor enviar vía correo electrónico estas denuncias a las que usted hace mención y nosotros se las acercaríamos totalmente al procurador de protección al ambiente del estado de méxico para recordarle de estas y que tome una actuación definitivamente primero hacer un reconocimiento a esta denuncia y segundo nos ofrecemos hacer emisarios con el procurador para que tenga esto presente y se tome la actuación debida y en cuanto a la capacitación yo les diría retomemos el tema que planteamos hace rato de la dirección general de concertación y participación ciudadana para que sea la figura que lleve a cabo la capacitación hacia el municipio de Chicoloapan gracias ahora tiene otra persona el micrófono nos han pedido intervenir buenas tardes yo soy René Alvarado Granados coordinador de ecología del municipio de Melchoro Campo mi intervención es más que nada como comentario también profundizar un poquito en el conocimiento de la ley tenemos el apoyo del código para la biodiversidad en el estado de México que a los ayuntamientos nos instrumenta nos faculta y nos da elementos de coacción para poder resolver problemas dentro de nuestro municipio durante la gestión que preside nuestro presidente municipal el licenciado Cidro Rivas Juárez tuvo a bien apoyarnos para dar solución a algunos problemas de quejas vecinales como son de contaminación y si se ha dado respuesta pero hemos tenido que fundamentarlo la gente muchas veces carece del conocimiento de las leyes carece de la información por eso es que actúa muchas veces y cuando surge el problema se transforma en una queja ¿verdad? entonces yo creo que más que nada falta difusión a la sociedad de qué no se debe de hacer se habla del problema del manejo de los residuos sólidos en este caso el código es bien claro debe de haber una política instaurada en el bando para la separación de los residuos sólidos si nuestro equipo de recolección tuviera a bien recoger desde el origen desde las fuentes obligando a los ciudadanos a que separen los residuos sólidos tendríamos la oportunidad del manejo correcto tengo la solicitud de unas personas en el municipio para llevar a cabo un programa de composta me he imaginado que pudiendo recolectar la basura orgánica se le podrían dar los materiales necesarios y aprovecharíamos de antemano todo es más que nada voluntad política también hay otro de los problemas muy fundamentales Melchorio Campo cuenta con una vialidad que es su carta de presentación es el boulevard que da entrada a nuestro municipio hicimos jornadas de limpieza y fue triste y lamentable encontrar que había bastante basura basura que botan por la ventanilla los automovilistas el transporte público ahí es donde yo siento que carece un poco la fundamentación legal para ser más coercitivos e invitar si no es que hasta someter muchas veces como se nos hace fácil como automovilistas preferimos que nuestros vehículos anden limpios y arrojamos cualquier papel papel a papel se junta y se hace un basurero y eso es una mala imagen de nuestra forma de vivir veamos el ejemplo de las sociedades europeas allá muchas veces he oído y la legislación es bien estricta hasta por tirar los residuos de un chicle son sanciones enormes algo que aquí no se ha aplicado yo sí quisiera aprovechar estos momentos para invitar a nuestros legisladores a que se preocupen hasta por los detalles más mínimos y poder ir aplicando la norma a la ciudadanía es cuanto de Chikonquac tenemos Albertico Salazar Cervantes dice que tiene el problema de que el censo del INEGI dice que son 25 mil habitantes pero la actividad comercial se atiende a un aproximado de 50 mil personas por lo que se necesita del apoyo con más unidades de recolección yo creo que esto es algo que debemos pasarle al secretario Roas para que lo tenga ahí a la mano y tiene el micrófono otra persona Buenas tardes Miguel Ángel González Colín subdirector de Medio Ambiente del municipio de Sinacantepec felicitar a los tres ponentes fue un deleite escuchar al maestro Pichardo Pagasa y indudablemente al arquitecto Víctor y al biólogo Rubén López Cano compañeros de grandes batallas si alguien sabe del nevado biólogo y el arquitecto y quiero referirme no al nevado sino quiero referirme a la propuesta que hizo el arquitecto sobre las áreas verdes urbanas actualmente hay un indicador de sustentabilidad que ya lo mencionó usted de 9 a 12 metros cuadrados de áreas verdes por habitante creo que nos llevaríamos la reflexión y el compromiso de que cada municipio tendríamos que hacer nuestro diagnóstico que cada uno tiene de áreas verdes urbanas pero no solamente eso sino que también en nuestras áreas de medio ambiente tengamos el personal capacitado el personal certificado también porque para hacer las evaluaciones y dictámenes para el derribo y podas de árboles urbanas no hay el personal adecuado se cometen muchos errores se realizan desmoches hacen podas personas que no tienen la capacitación yo quiero invitar a todos los directores y regidores para que entren en contacto con la Asociación Mexicana de Arboricultura ellos son en nuestro país quienes ofrecen la capacitación y también la certificación vemos en vialidades en parques que los árboles se están muriendo porque efectivamente no una adecuada planeación no hay árboles malos sino mal mal ubicados mal plantados pero si la invitación a todos es que podamos hacer ese diagnóstico incluso que tengamos en cada municipio nuestro vivero para producir la planta forestal y de reforestación que estaremos utilizando en el próximo periodo de lluvias es fundamental contar con con estos árboles adecuados con el personal capacitado y finalmente creo que por aquí está un diputado dos diputados no sé a fines del año pasado se propuso una norma técnica para aires verdes urbanas en el Estado de México y hasta el momento no se ha publicado me gustaría que nuestros diputados retomaran esta norma técnica para que tuviéramos todos los municipios una homologación cuando se autoriza el derribe de un árbol generalmente para compensar para resarcir ese daño pues les pedimos al ciudadano mínimo 10 árboles o máximo 50 árboles creo que no se ha homologado esa compensación nos gustaría mucho que nuestros diputados que se encuentran aquí que le pudieran dar salida a esa norma técnica que únicamente fue propuesta pero no se ha concluido y no se ha publicado muchas gracias y felicitaciones a los ponentes gracias por tus comentarios creo que tienes toda la razón en el sentido de que hay que promover leyes y normas para esto de las áreas verdes y pues es importante voy a repetir que tengamos equipos si tengamos recursos tengamos capacitación para el personal para que lo pueda realizar es un árbol y llegamos y lo podamos como queremos y se acabó el problema y ahí está hay algunos ejemplos o algunas prácticas que regularmente hace la compañía de luz no sé si si lo han se han percatado pero los árboles crecen naturalmente y llegan a alcanzar porque fueron plantados inadecuadamente porque no son los árboles que son los adecuados para estas áreas urbanas y llegan a alcanzar las líneas de de alta tensión o de baja tensión y por lo tanto por ahí empieza a perderse energía ellos se dan cuenta llegan con sus vehículos y cortan a a tonizón liberando básicamente la copa o la copa de árboles precisamente sus líneas y ahí se queda esto trae un daño importante para para la especie ese es en un sentido comentando algo de lo que mencionó la persona anterior yo quiero comentarle que la ley general de prevención y gestión integral de residuos contempla que todos los ayuntamientos todos los municipios realicen la elaboración del programa municipal para la prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos y manejo especial algunos ya lo están elaborando otros ya lo elaboraron y otros no tienen absolutamente nada de esto esto está por ley lo está estableciendo de esa manera y hay un guión para poder seguir viene desde lo que es un diagnóstico de cómo se encuentra precisamente la recolección de basura sus este microrruteos y aparte de eso si tienen tiraderos dónde se encuentran qué personal es el que tiene qué materiales son los que se recoge para poder dar una solución y con este documento con este documento que es bastante claro hay posibilidades de poder gestionar recursos para que el gobierno federal o el gobierno del estado dependiendo de esto pueda precisamente aportar recursos para los municipios en este en este rubro esto lógicamente se tiene que hacer pues con apoyo de la sociedad o sea se ha mencionado aquí que si no hay apoyo de la sociedad y aparte de eso no hay una educación ambiental no hay una educación en general es muy difícil podemos tener todos los programas que ustedes quieran y muchos presidentes municipales con sus equipos de servicios públicos a través del tiempo han implementado programas que de alguna manera han funcionado mientras el presidente municipal y su equipo están laborando o están en su gestión y después empieza a caer este tipo de proyectos e inician uno nuevo en el cual pues tienen que aprender y que de alguna manera la gente empieza a desacostumbrarse ¿no? de estar haciendo esas actividades y bueno alguien mencionaba sobre que desde sus casas podrían hacer esa separación y sería excelente pero la gente se da cuenta que no existen los camiones recolectores para esto entonces yo creo que ahí tendría que haber como mencionaba Rubén López Cano pues continuidades en este ¿cómo se llama? en las acciones y este programa precisamente pues establece esa continuidad con programas específicos que no cambien sino simplemente se continúen y se acrecenten esas actividades para que de alguna manera pues toda la gente nos estemos acostumbrados si hacemos algo que es una costumbre resulta que no nos cuesta ya trabajo sin embargo si vamos a hacer otra costumbre nos empieza a acostar ese trabajo estamos hablando de paradigmas entonces ahí yo creo que tendríamos que ir trabajando de una manera más clara y más preciso a través de este tipo de programas vamos a hacer la última pregunta antes quiero hacerle un comentario a la persona que tomó el micrófono Miguel Ángel González para decirle que en la contraria nos ponemos sus órdenes para efecto de hacer llegar lo de la norma técnica que ha usted expuesto y se le haremos llegar a la comisión o bien le haremos una entrevista con los diputados que integran esta comisión para efecto que usted pueda exponerles directamente el tema la pregunta última es y es un comentario en realidad en el municipio son generadores del 80% de la cuenca de la presa Guadalupe y la presa Madín esto lo comenta Justo Esquivel Hernández del municipio de Gilotzingo tienen el problema de la tala clandestina y el saqueo de tierra sin embargo es muy burocrático porque no hay apoyos y se sigue avanzando en el problema que puede hacer y también en su municipio se instaló una planta tratadora de agua residual misma que no se ha terminado y no se han instalado los ramales por lo cual ve complicado pues el asunto de su municipio si tengan algún comentario me da me da mucho gusto este el planteamiento del señor de Gilotzingo porque en su oportunidad en 2005 me tocó participar en la constitución de la comisión de cuenca presa Guadalupe que justamente tiene su su vaso en la presa del mismo nombre y que está integrada por cinco municipios Gilotzingo Isidro Favela Nicolás Romero Cotitlán Iscali y una fracción de Atizapán de Zaragoza lo que estamos viendo tanto en Gilotzingo como en Isidro Favela fíjense lo que son las cosas esta es la cabecera de cuenca estos dos municipios Isidro Favela y Gilotzingo tienen unos bosques bellísimos muchos de ellos son bosques de Ollamel por ejemplo alguna vez que recorrimos los bosques con los ejidatarios de Isidro Favela en particular disculpen que me desvíe de Gilotzingo Isidro Favela pero es la misma situación hay que recordar que es la segunda zona productora de trucha del estado y precisamente esto por los bosques de Ollamel y de pino que tienen yo creo que falta a veces un poco de asesoría porque había muchos árboles de Ollamel grandísimos que estaban plagados por un hongo que se estaba carcomiendo la madera del árbol y que estaba inclusive sacando una especie de jugo de licor ya que olía podrido y decían los ejidatarios que no querían que les tocaran esos árboles a pesar de que ya estaban muertos entonces yo lo que solicitaría a usted de los municipios es de que nos acerquemos a la población rural de nuestros respectivos territorios y que hagamos una visita con ellos para ver en qué condición están trabajando sus bosques y qué se puede hacer porque a veces nos queda la impresión de que un bosque que no se toca es lo mejor y acá como decíamos en el Nevado obviamente que no fue lo mejor los bosques son vivos hay que estar con ellos y en cuanto al tema de finalmente perdón de la planta tratadora de aguas residuales entiendo que muchas veces se suspendieron estos casos porque se pensaba o se está construyendo una planta tratadora de aguas justamente en la presa Guadalupe una tratadora que se va a convertir como la presa Madín en potabilizadora es decir va a tratar el agua y la va a potabilizar hay un proyecto de un metro cúbico por segundo que se potabilice de la presa Guadalupe sin embargo si el municipio ya hizo el esfuerzo creo que vale mucho la pena y nos llevaríamos este planteamiento tanto a nivel de la Secretaría del Agua como de la Secretaría de Medio Ambiente o de la Propaem para que se viera qué pasó con esa planta por qué no se concluyó y ver si en su momento esto es viable gracias quiero agradecer a todos ustedes su presencia al licenciado Chardo Pagasa quien fuera el primer ponente de esta exposición al arquitecto Chávez Alvarado al biólogo López Cano sus amables exposiciones que bueno que a través de este medio podemos encontrar algunos mecanismos para que los ayuntamientos vayan teniendo respuestas a sus planteamientos pues sin más vamos a pasar a entregarles un reconocimiento solicitamos de esta manera al Contralor del Poder Legislativo como muestra de nuestro agradecimiento entregue un sentido reconocimiento al arquitecto Víctor Manuel Chávez Alvarado y al biólogo Rubén López Cano por sus aportaciones al cuidado del medio gracias al al biólogo Rubén López Cano para finalizar solicitamos al alcalde Isidro Rivas Juárez de Molchor Ocampo nos dirija el mensaje de clausura de esta conferencia muy buenas tardes tengan todas todos ustedes agradezco la deferencia que se me hace para la clausura de esta magna conferencia no sin antes reconocer todo el interés y todo el apoyo que ha brindado el Contralor del Poder Legislativo el Maestro Victorino al llevar a cabo un ciclo de conferencias aquí en este recinto que son de un interés muy importante y de beneficio para nuestra entidad federativa así mismo felicitar muy profundamente a quienes han llevado a cabo estos temas en primer término la conferencia magistral la responsabilidad ambiental de los municipios por el enceado Ignacio Pichardo Pagasa que bueno pues en su ausencia nos permitimos felicitarle por este trabajo que presentó a todos y cada uno de nosotros así mismo también la recolección y disposición final de basura áreas verdes por el arquitecto Víctor Manuel Chávez de igual manera la conferencia agua potable y drenaje plantas tratadoras plantas de tratamiento por el biólogo Rubén López Cano sin duda son temas de un interés y un beneficio para nuestros municipios nuestra entidad federativa por otro lado también es una gran responsabilidad de la sociedad el llevar a cabo estos quehaceres dentro de nuestros municipios para poder tener la conservación del medio ambiente sabemos que siempre ponemos en tela de juicio y siempre echamos la culpa a la autoridad pero debemos de estar de acuerdo y reconocer que es responsabilidad de todos del gobierno del pueblo llevar a cabo tareas de suma importancia para conservar el medio ambiente para tener una educación en cuanto a recolección y disposición final de basura pero también en la utilización del agua potable esto es muy importante y si recalcar es responsabilidad de la autoridad pero también es responsabilidad de todos nosotros y sin más por el momento quisiera pedirles de una manera respetuosa ponernos de pie para declarar formalmente clausurados los trabajos que se llevaron a cabo en este día siendo las 14 horas con 7 minutos del día 14 de noviembre del año 2013 esperando que hayan sido fructíferos los conocimientos que se nos virtieron en este día y sobre todo que los apliquemos en nuestros municipios agradecer y quiero hacer este marco para agradecer a mi cabildo a las regidoras y regidores que me hacen el favor de acompañarme de Mechero Campo porque mostramos gran interés cuando se nos hizo la invitación para acudir aquí a este recinto de igual manera felicitar y reconocer a síndicos regidores y regidoras de los municipios de nuestra entidad federativa así como a todos los presentes que estuvieron atentos en este marco de la conferencia magistral de la responsabilidad del medio ambiente de nuestros municipios muchas gracias enhorabuena y felicidades nuevamente a los ponentes también al señor Contralor y formalmente quedan clausurados los trabajos de esta magistral y como no decirlo envidiable conferencia que se nos ha vertido aquí en este día muchas gracias enhorabuena aplausos 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 aplausos